¡A la la! ¡Sube, sube, sube! ¿Cómo tengo que tener yo? Me tiré un pico. ¡Me he mojado todo! ¡Me he mojado todo! A Javi le ha caído la monumental. Hoy nos hemos querido divertir en la nieve y desde luego Javi lo ha conseguido. Van a haber imágenes y escenas sorprendentes. Una jornada bajo la nieve en la que experimentaremos mucho más que frío. ¡A coger trocitos de nieve! Muy buenas tardes, Canarias. Los termómetros, las temperaturas se han desplomado y el frío parece ser que va a quedarse un tiempito en nuestro archipiélago. Las intensas lluvias, las grandes protagonistas del día y también más nieve en las cumbres de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma. Bueno, Wendy ha pasado el día en el centro y en el sur de Gran Canaria y ahí la estamos viendo. Wendy, buenas tardes. Buenas tardes, Canarias. ¿Cómo ha sido el tiempo y cuál ha sido el tiempo determinado en esas zonas de la isla de Gran Canaria? Bueno, Roberto, Rebeca, muy buenas tardes a todos los canarios. Pues ya puedes ver, las cumbres de la isla de Gran Canaria han amanecido hoy heladas. Ahora mismo nos encontramos a unos menos dos grados. También he de decir que un efectivo de 500 personas se han encargado de estar muy atentos a las precauciones de las carreteras que se han cerrado a lo largo del día. Y ya precisamente nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a los efectivos de los compañeros de Protección Civil porque prácticamente era imposible. Esta misma tarde a las 3 ya se cerraron los accesos porque las carreteras eran bastante peligrosas. Pero aún así incluso han habido valientes que se han acercado hasta el pico de las nieves y lo han visto con ese manto blanco. Dime, Rebeca. Se ve mucha nieve, pero ¿cuál es exactamente el espesor de la nieve ahí en Gran Canaria? Y enséñanoslo. Bueno, pues aquí puedes ver, Rebeca, que yo no sé si son 2 o 3 centímetros de espesor y es que estamos en uno de los puntos más altos a los que hemos podido acceder. Oye, ¿tienes botas? ¿Tienes botas? Yo no sé si... Mete el pie, eso. Mete el pie. Sí, tengo botas. Mira, 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 mira. Enfoca aquí, Ako, que ya se nota bastante que hay como unos 3 centímetros de espesor y es que en esta zona sí es verdad que la gente, por lo menos la que puede, sí que se acerca para aprovecharse y tirarse y disfrutar de esta nieve que no es muy común. La verdad que no. Bueno, ya saben, todos los accesos a la cumbre de Gran Canaria cerrados hemos podido acceder gracias a los operarios que te han subido en ese furgón. Y la temperatura, ¿a qué temperatura se puede estar ahora mismo en esa zona? Ahora mismo estamos, aparte de helados congelados y pasando mucho frío, estamos a menos 2 grados. Si es cierto que justo en el pueblo, en Cruz de Tejeda, estábamos a 2 grados, ahora mismo sí es cierto que las temperaturas han descendido bastante. Y como les decía, aún así, a pesar del frío, son muchas las personas que nos hemos encontrado a lo largo de esta carretera que únicamente pueden acceder caminando para disfrutar de la nieve. Nosotros nos hemos quedado aquí, pero además muchos también han aprovechado para soltar los perros y disfrutar de la nieve. Como pueden ver, que no sé si lo pueden ver con la neblina, porque además también es protagonista de esta jornada. ¿El ascenso cómo ha sido? Porque sabemos que has podido llegar ahí gracias a los efectivos de Protección Civil, pero hasta llegar ahí, ¿cómo ha sido el ascenso? ¿Complicado? ¿Muy lento? ¿Con mucha nieve? ¿Mucha lluvia? Pues muy lento, muy lento, pero sobre todo por la cantidad de gente que obstaculiza la avenida, y como únicamente pueden pasar los compañeros de Protección Civil, ha sido muy lento y además con mucho cuidado, porque bien es cierto que gracias a la lluvia que ha habido a lo largo de la jornada, se ha derretido la nieve, pero ha provocado también a lo largo de la mañana que se formen placas de nieve, por eso hemos subido muy lentamente y con mucha dificultad, porque puede provocar accidentes, pero sobre todo, sobre todo por la cantidad de gente que está subiendo, caminando con mucho frío, y además pues tranquilos porque venimos muy bien acompañados. Claro que sí, bueno, qué valientes que disfruten de la nieve. Tú se estás disfrutando ahora las cumbres de Gran Canaria, pero durante todas las jornadas he estado por el sur de la isla con una imagen de las playas desoladoras, ¿no? Así es, esta mañana las playas de Gran Canaria presentaban una imagen poco común, y es que estaban completamente vacías, porque los estragos del tiempo y esta gota fría que ha estado sobre el archipiélago también ha afectado a la zona sur, concretamente en la playa de Amadores, Puerto Rico o Mogán. Nosotros esta misma mañana hemos estado por allí y hemos hablado con las personas que se encargan precisamente de ocuparse de las hamacas, de los chiringuitos o de los restaurantes, y esto era lo que nos contaba. Así lucen hoy las playas del sur de la isla de Gran Canaria. Ya lo ven, con lluvia, y es que si no es debajo de esta sombrilla, tendrá que ser justo debajo del paraguas. Hoy la gente obviamente no se atreve a entrar en el agua, y como ven la playa está completamente vacía, pero no solo por la inestabilidad del tiempo con esta lluvia, sino también por el frío que hace, porque en esta playa de Amadores estamos a 13 grados. Hoy la gente ha preferido salir a pasear, pero vamos a preguntarles cómo están viviendo esta jornada los turistas y también los bares que están a pie de playa. ¿Cómo viven ustedes este día tan inusual en el sur de la isla? Pues como verás, este día, no es un día que acompañe desafortunadamente, pero bueno, el extranjero siempre son, digamos, gente fieles, más que sea para tomar fe y lo que son los queques y los postres, pues no dejan de aprovecharlo, ¿no? Es sunny. Obviamente lo que les había dicho, hoy que está lloviendo prefieren caminar, pero cuando hace sol tocaba la playa. Bueno, hoy mucho trabajo, la verdad, que no van a tener. Ayer, voy a subir por aquí. Aquí da gusto hoy disfrutar, pero porque estamos bajo techo, porque en el agua yo creo que no se disfruta hoy mucho. No, no se disfruta nada. Hoy mucha lluvia y nadie en la playa. ¿Ni un extranjero que haya decidido darse un baño esta mañana nada? De esta mañana que lluvia y no viene nadie. En esta playa, por ejemplo, cuando llueve así, ¿qué hacen ustedes a lo largo del día? Que esta cosa pasa una vez, dos veces al año, más o menos. Y no hacemos nada, miramos y no permitimos a la gente que se meta en el agua, si hay ola. Si no hay ola, sí, que se meta. Pero aún así, por lo que vemos hoy, el mar está tranquilo. Sí, sí, está súper tranquilo. Lo que pasa es que hay lluvia y si la gente se quiere meter, que se meta. ¿Qué prefieren hacer tal día como hoy, con esta lluvia, los extranjeros y los turistas? No, creo que se van a comer a los restaurantes, no sé, en el hotel, algo, no en la playa. Hoy parece que no queda más remedio que cerrar los paraguas. Tú eres el amaquero de esta zona de la playa. ¿Ni una persona se ha dirigido a ti hoy? No, nada, cero. Hoy el tiempo no ayuda. ¿Y ustedes qué hacen durante todo el día? Hoy esperar a que pase el tiempo, no queda otra. ¿Qué pensaste esta mañana cuando viste que estaba lloviendo en el sur de la isla? Que me iba a trabajar mucho. Iba a ser el día largo, pero no voy a trabajar mucho. Hoy toca dar explicaciones fuera del agua porque el tiempo no lo permite. Es que la verdad que no hemos tenido hoy mucha suerte con el tiempo, porque la verdad que lo estoy llevando ahí. Yo que les digo que aquí, que es un tiempo siempre fenomenal, que tenemos todo el año sol y justamente hoy, de los 360 y pico días que dicen que no llueve casi nunca aquí en Canarias, o por lo menos en esta zona, pues justamente hoy me coge y uno de estos días me encuentro con las lluvias. Pablo es el encargado de controlar que todas las hamacas estén cobradas y los aseos también. Y además lo hemos pillado haciendo caja. Hoy yo creo que no es el mejor día, Pablo. Pues la verdad es que no. El día hoy, como nos saquemos algo aquí en los baños, en las hamacas, creo que no hay ningún cliente sentado. Va a ser un día malo y nos espera creo que tres, cuatro ditas más así malos también. ¿Y ayer también fue igual? Ayer estuvo un mejor día, o algo de viento, pero estuvo un mejor día, algo más se sacó. Hoy sí que ya nada. O cambia mucho en cuestión de una hora esto, o creo que hoy lo que teníamos que sacar ya lo hemos sacado. Si queremos un poco de lluvia, podemos ir a casa. Ya tiene lluvia en su casa y como está de vacaciones, pues prefiere un sol. Muchas gracias. Half a nice day. Como pueden ver, ni en los parques acuáticos, ni en las pistas de tenis, ni en las motos de agua tampoco. Tampoco la gente hoy no se anima a salir debido a la lluvia y al mal tiempo, aunque ahora está siendo un rayo de sol. Pero Lester, nadie se ha animado hoy a montarse en las motos de agua. La verdad que no. Hoy hemos tenido muy poca gente, como está el tiempo, hay muy poco trabajo. Oye Lester, ¿y si te digo que yo voy a aprovechar que no hay nadie y me voy en la moto de agua? Sin ningún problema. Vamos, Wendy, para adentro. Pues venga, vamos. Nada, que yo sí que me voy a las motos de agua. Bueno, explícame por aquí. Bueno, a lo mejor lo bueno de esto es que puedes pedir descuento. Pero ahora volveremos contigo, Wendy, pero sí que hay que decir que si hay algo que nos encanta en Buenas Tardes Canarias es la interactuación que tenemos con todos ustedes. Nos han enviado muchísimos vídeos a lo largo del día de ayer y de la jornada de hoy de cómo han vivido ustedes este temporal y estos días de nieve. Por cierto, 699-500-944 para que sigan enviándonos más vídeos. Así hemos resumido esas imágenes que ustedes nos han enviado. Y estén atentos porque quizás se ven. Así que miren. Dios, la que acaba de caer o la que está cayendo. Mira, mira, mira. Charo Jordán en Las Palmas. Lo cierto es que no se puede definir mejor. Mira cómo está la calle. Fíjense en Paco de la Garita, equipado hasta arriba en Tejeda. Aquí estamos en la cumbre, al lado de la que se hace la cumbre. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Estamos por aquí en Roberto, para la dirección de la área. Ahorita esta tarde. Hay que venir bien equipado. Con bolsas en los pies también, para que no se mueve los calcetines. O desde Ciudad Alta, inmortalizando el momento de la granizada. Cuatro y media de la tarde en Las Palmas, Ciudad Alta. Ingranizando. Lali, en pleno centro de Santa Cruz, aguantando el chaparrón. Otro espectador dentro de su coche en la feria, disfrutando de la granizada. Están cayendo granizos en la feria, ¿vale? Agüita, que nos nieva aquí. Espera que yo me haga un muñeco de nieve. ¡Redió! ¡Ole! Granizo, vale. Del granizo pasamos a una tremenda nevada en Tejeda. Como están viendo, la carretera se está convirtiendo en hielo. Se está congelando un poquito peligroso para los coches en estos momentos. Se está acumulando una cantidad de hielo y está congelado. No sé hasta qué punto se puede. Porque todavía, como ven, sigue cayendo, sigue cayendo. Esto es ir sin parar aquí. Volvemos a Tenerife. Así estaba la carretera esta misma mañana en Arafo. Una instantánea para el recuerdo de nuestro amigo Raico. Imágenes de nieve, granizo o lluvia. Una serie de momentos recopilados por los mejores reporteros. Por ustedes. ¡Qué guapo, tío! ¡Dios, mira el polli! ¡Mira los polli! ¡No! ¡Mi madre fuerte pedazo de lluvia! Es que ni se fe. ¡Viva Canaria! Esto ocurría en la TF5 esta mañana en Tenerife. ¡Y madre! ¡Pero las tres vías! ¡Las tres vías paradas completamente! ¡Madre mía! ¡Ahí algo! ¡Mira la policía! ¡Algo ha pasado! ¡Madre mía! ¡Pero es que la policía va para abajo! ¡Y nosotros vamos para arriba! ¡Madre de Dios! ¡No sé si será de la lluvia o que ha habido un golpe! ¡Mira, mira, mira! ¡Todo aquí parado! ¡Mi madre! Este accidente a la altura del hospital, grabado por una espectadora de BTC. Un espectacular accidente que se producía en torno a las 12 del mediodía, ahí lo ven, a la altura del hospital universitario de Canarias. Tres vehículos se veían involucrados por la intensidad lluvia, un choque por alcance y hay que destacar la rápida actuación de los efectivos, tanto policiales de la Guardia Civil como los sanitarios. Estaba muy próximo al hospital y acudió la ambulancia rápidamente justo cuando pasaba este espectador. Pues ya ven, todavía los ocupantes, heridos de diversa consideración, seguían en el vehículo. Claro, por la deformación del vehículo esperan a sacarlo, siempre es mejor hacerlo, sí. Imágenes que además has grabado tú, que pasabas en ese momento y que te has convertido en una espectadora más. Así que, al igual que Rebeca o cualquiera de nosotros, envíen ustedes sus vídeos al 699-500-944, de todo lo que vaya ocurriendo en este instante, porque la hora para nosotros es lo que ustedes nos envían. Claro que sí. Bueno, y nos vamos urgentemente con Alberto porque nos está pidiendo paso. Buenas tardes, Canarias, buenas tardes, Alberto. ¿Qué está ocurriendo? Buenas tardes, Roberto, Rebeca, buenas tardes, Canarias. Bueno, fíjense, nos está cayendo una granizada que es realmente brutal, con unas piedras de hierro que son increíbles. Fíjense el río que está montando en la carretera de la Esperanza, esta lluvia que está cayendo, pero lo cierto es que nosotros estamos ya totalmente empapados. Hemos salido del coche hace aproximadamente un minuto y estamos ya empapados de arriba abajo. La granizada es tremenda, es incesante. Los coches pasan y dejan un río que es algo realmente catastrófico. Hoy estoy empapado y helado porque estamos aquí a 3 grados centígrados en la Esperanza, en la carretera que sube Altair de Carretera, que por cierto, está cerrada en el kilómetro 24, es decir, un poco más arriba. Y lo cierto es que aquí el hielo está cayendo con una fuerza que es realmente brutal y ha creado este río en tan solo 5 minutos. Ha sido increíble, no nos lo esperábamos y ha empezado a caer ahora en un momento. Nosotros nos hemos puesto la capucha, pero fíjense porque estamos literalmente empapados, todas las piernas, todos los pies. Ha sido, lo dicho, verdaderamente brutal el palo de agua y de hielo que nos acaba de caer, granizando en Tenerife, en la subida de la Esperanza, muchísimo frío, pero sobre todo unas piedras de granizo que han podido ver ustedes en directo a esta hora de la tarde. Bueno, Alberto, vas camino del Teide por esa carretera de la Esperanza, sécate, no te enfríes, métete en el coche por la calefacción porque se ve que la temperatura está muy baja en esa zona. Bueno, Alberto ha estado toda la mañana de hoy viendo cómo han sufrido todos los ganaderos y agricultores este temporal. Bueno, estamos encima de esta madera, fíjense, está todo muy mojado, está todo empapado, toda esta madera aquí en la zona rural de Tenerife. Nos encontramos concretamente en la Esperanza y vamos a visitar el campamento Quimpi, un campamento que tiene muchísimas actividades y que en el día de ayer tuvo que cerrar por ese temporal. Además, vamos a visitar a ganaderos y agricultores que nos van a contar cómo vivieron el temporal que sacudió ayer todo Tenerife. No se lo pierdan. Bueno, estamos aquí con Quim. Quim, cuéntanos, porque vemos que tienes aquí los corrales. ¿Han sufrido muchos estragos durante estos días de lluvia? No, lo que pasa es que se han mojado. Vamos a pasar por ahí, fíjense, para que todo el mundo vea cómo se resguardan ellas, no salen, ¿no? No. Esa zona está perfectamente habilitada, Quim, por ustedes, para que cuando caiga así no haya ningún problema, ¿no? Corre el agua hacia adelante. Bueno, Quim, y ahora nos vas a enseñar exactamente, porque Fabiola, el pony que tienes aquí, está totalmente empapado, ¿no? Sí, ha venido a comer. Ahora exactamente, ¿cómo vas a hacer para que se le seque el pelo? Porque se puede tocar, ¿verdad? Sí, sí, toca la esta. A ver, Fabiola, no te me enfades. Sabemos que tiene el pelo súper espeso. O sea, ¿ahora cómo vamos a hacer para que se seque todo esto? Pues que pase el tiempo. Tiene su cuadra, pues se irá secando. No, no le vamos a poner un secador y todo eso, no, no. Ayer exactamente con el palo de agua que cayó, Quim, ¿cómo se refugiaban los animales? Vale. Pues ellos se refugian las gallinas y los patos y pavos debajo del techo que tienen y Fabiola en su cuadra. Y aquí vemos que la mesa esta, por ejemplo, se ha quedado totalmente llena de hielo. Ahora cuando te vengan los niños habrá que quitarlo todo, ¿no? Me imagino. Se quita en un momento. Esto no es problema. Y esto se convierte en agua rápido. Es un granizo, pero es muy finito. Es un... Nada, esto es... Esto es un placer ver cómo cae. Claro. Porque lo bueno de esto es la cantidad de agua que trae. Porque este año ha sido un año muy, muy seco. Cuando tenemos temporales así, el campamento no abre, ¿no? No, no. Estaba cerrado. Sí, sí. Cuando hay alertas, cosas que pueden poner en peligro, nosotros tomamos la decisión que nos dicen. Bueno, Teleforo, cuando llueve, ¿qué haces con ellas? Bueno, cuando llueve mucho, mucho, pues sí, las recojo un poco para que no estemos en tanto, ¿no? Pero de resto, nada. Ellas están ahí todo el día. ¿Podemos ir a verlas así? No se enfadan, ¿no? No, no, no. Ellas no se enfadan por eso. Que veo que vienen rápidas. Ellas vienen todas a seguir. O sea, a mí me han dicho que los animales, cuando está cambiando el tiempo, cambian un poco su actitud, ¿no? No, 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 no. Las vacas, a ellas les da lo mismo que cambia el tiempo como que no cambia. Para ellas les da igual. ¡Llebra acá! ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Estaba acelerada? O como esta estaba parada, ella fue a montársela encima. Ah, fue a montársela. Vamos que nos va a enseñar Teleforo sus plantaciones. Teleforo. Vamos allá porque las plantaciones de papas y tal, cuando llueve mucho, pueden llegar a estropearse. Vamos a ir a comprobarlo, vamos a verlo. Está todo muy enfangado, ¿no? Está muy enfangado. Ahora está acabado de llover. Cuando llueve mucho, se estropean, ¿verdad? Hombre, claro. Y los granizos también las estropean. Bueno, y como pueden ver, en un mercado como en el que nos encontramos, también se siente, cuando hay un temporal, porque se vende menos. Buenas tardes. Muy buenas. Se vende, o sea, la afluencia de la gente venir al mercado a comprar. A veces tiramos con lo que tenemos en casa, porque lloviendo, como hoy ha estado lloviendo en toda la mañana, es un poco difícil salir de casa. Esto nos viene a nosotros muy bien porque las cosas es como si estuvieran en la nevera. Se conservan muy bien. Al contrario que en verano, que sí que tenemos que recoger mucho. Y si se fijan, señora, usted está recogiendo la florecita porque aquí con la lluvia se la ha estropeado, ¿no? Se me partió un poco la rosa, sí, se partió por el agua. Pero bueno, se la quitaré y echará más rosa. ¿Les está afectando el temporal a usted? Un poquito porque la gente viene menos al mercado, pero bueno, hace falta que llueva. ¿Les ha llegado estos días alguna flor en mal estado debido al temporal, a las lluvias? Todavía no, a lo mejor ya a fin de semana sí, porque todavía como empezó a llover ahora estos días. La última hora es que cierran el confital en Las Palmas de Gran Canaria por desprendimientos. Así que si están ustedes por ahí, cuidadito, por favor. A causa de la lluvia y nos vamos a Fuerteventura porque Rosy nos está pidiendo paso. Rosy. Ahora mismo en Fuerteventura está lloviendo agua bendita. Mire, mire cómo se están llorando esas gavias. Qué maravilla, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Mira, ya se puede notar. Mira, ese camino también está negado de agua. Se está empapando la isla de Fuerteventura poquito a poco. Es más, si miramos hacia allá, hacia esa montaña, ahí lo estamos viendo, viene una buena tromba de agua. Nosotros estamos aquí para contártelo en directo. Luego volveremos contigo, Rosy, pero les estábamos contando. Cerrado el confital por desprendimientos, por la lluvia, las intensas lluvias que han hecho acto de presencia también en la cumbre de Gran Canaria y como ven, en la capital. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Canarias. ¿Qué decisión ha tomado el ayuntamiento con respecto a todo esto? Buenas tardes, Rebeca, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Ahora mismo estamos en las puertas del Jesús Telo. Aquí se encuentran personas sin techo, personas que no tienen cobijo para pasar este temporal. Y el ayuntamiento lo ha habilitado en principio hasta el jueves. Nosotros vamos a pasar a este polideportivo. Vente por aquí, ACO. Vamos a ver. Muy buenas. ¿Qué tal? Rafael, buena labor la que están haciendo ustedes como miembros de Cruz Roja. ¿Cuántos refugiados hay aquí ahora mismo? ¿Cuántos sin techo? Hay 50 sin techo. Hemos habilitado el centro para 50 personas. Y de Taronche estamos aquí funcionando, ayudando a esta gente. Y en previsión hasta mañana o pasado. ¿Hay muchos más que han querido estar aquí y no pueden estar? Podríamos habilitar el centro para más personas, pero en principio la cobertura que hemos hecho es la idónea. Se ha llenado y estamos trabajando con los que hay. Gracias, Rafa. Mucha suerte y sobre todo felicidades por tu labor. Gracias. Vamos por aquí. Buenas, ¿qué tal? Buenas, bien. Aquí comiendo un poco de potaje. ¿Tambiando potajito? ¿Para el frío? Está caliente. ¿Está calentito? Está bueno. ¿Cuánto lleva usted sin techo? ¿Cuánto lleva usted viviendo en la calle? Hace mucho la vida en la calle desde que me salieron los dientes. ¿Toda la vida en la calle? Toda la vida en la calle. Por el arco. Porque el alcohólico llevo tres años que no pruebo nada de bebida. De bebida alcohólica. ¿Y para usted con este frío, esta lluvia, es complicado, de verdad, vivir en la calle? Demasiado. Me afecta mucho porque yo soy una persona diabética y estoy un poco enfermo. Y gracias a la colaboración de la alcohólica estoy aquí ahora y lo estoy pasando bien. No me falta de nada. Tengo la cama, la comida, ropa, ducha. ¿Llevas aquí dos días? Dos días con ocho, sí. Complicado, imagino, para ti. Pero bueno, ahora tienes este... Vamos haciendo el paso. ¿Y te gustaría, por ejemplo, que no fuera por lluvia, sino todos los días tener un centro como este? Claro, hace falta para mucha gente que está en la calle y abandonada. Sea por una cosa, sea por otra. Pues buena labor la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este caso para el tema del temporal, por el tema de la lluvia, pero esperemos que esta gente, esta gente sin techo, puedan tener un refugio, un cobijo, donde pasar la noche y sobre todo donde llevarse algo a la boca. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canaria. Pues, Chicha, qué buena labor, ¿verdad? La del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, además, viendo este señor, lo comentaba también Jenny, ¿no? El hecho de que esté ya tres años sin probar alcohol y demás, quiere decir que por lo menos tiene algún interés en su rehabilitación. Bueno, pero cuando uno ve estas cosas se da cuenta de que realmente hay que gastar el dinero en este tipo de cosas, no en otras, porque hay gente que lo agradece, pero también gente que lo necesita. Después podemos encontrarnos todo tipo de personas. Pero bueno. Pero este que estaba con José Codicier es agradecido, tiene las ideas claras desde mi punto de vista. Pues mira, Chicha, lo importante es que se creen iniciativas como esta para gente que lo necesita. Ayer Darío notaba un viaje por La Palma viendo el tiempo, ¿cómo estaba? Pero hoy también, desde luego, las previsiones eran de mucho frío, incluso de mucha nieve. ¿Habrá llegado Darío a lo más alto de las cumbres de La Palma? Vamos a verlo. Ya estamos en la sede del IAC en Breña Baja. Vamos a ver si podemos subir en alguno de sus coches. Bueno, estamos con Juan Carlos, que es el administrador del IAC aquí del Observatorio del Roque de los Muchachos. Nos han dicho que quizás podemos subir en alguno de sus coches. ¿Es posible? Tenemos restricciones inclusive para nuestro personal. En este tipo de cierres de carreteras se activa un protocolo para el personal que trabaja arriba. Por ejemplo, no pueden trabajar empresas que estén subcontratadas estos días para algún trabajo en los observatorios. Por lo tanto, no podemos hacer esa... No podemos subir. No pueden subir porque... Ni siquiera la comunidad científica trabaja de manera normal hoy, ¿verdad? El acceso es muy restringido. Va el personal que cada telescopio considera imprescindible para días como este. El personal se restringe y ese personal hace tareas mínimas. Hoy no es un día normal en el observatorio. Pues nada, vamos a ver si aunque sea a lo lejos y con el zoom vemos la nieve hoy. Vamos a ver si el tiempo pasa y de todas maneras se verá la nieve seguro. Bueno, pues ya han visto. Vamos a seguir intentándolo por otro lado. Carretera cerrada, precaución. Aunque no lo crean, tras esas nubes hay bastante nieve porque ha continuado nevando en las cumbres de La Palma. Nosotros no podemos acceder al Roque de los Muchachos porque la carretera está cerrada. Pero yo no me conformo con esta imagen y quiero mostrarles al menos algo de nieve. No sé si lo vamos a conseguir, pero por lo menos intentarlo. Secuapín. Hola, buenos días. Llamamos de Televisión Canaria. Mira, quería preguntarle si todavía el acceso al Roque está cerrado, si no podemos acceder. Sí, está cerrado por los dos sitios de momento. ¿Tanto por Garafía como por...? Por Mirco, sí. Vale, muchas gracias. Vale, buen día. Bueno. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, desde el Secopín nos han dicho que no podemos acceder, pero he hecho otras gestiones y quizás podamos subir con algún coche del IAC. Vamos a ver si lo conseguimos. Este es otro lado de los accesos al Pico de la Nieve y hemos venido por aquí, pero vamos a preguntarle a alguien de la zona. ¿Qué tal? Buenos días, señora. Buenos días. Por aquí se sube la nieve, ¿verdad? Sí, se llega al Pico de la Nieve y a empatar con la otra pista. Pero, ¿podemos subir por aquí? No, no, está muy malo. Las carreteras de tierra son 18 kilómetros. ¿Y ni con 4x4? No, bueno, no creo que hoy pueda subir. Está muy malo. Hay hoyos y hay... que anoche llovió mucho. Bueno, vamos a ver si vemos la nieve por otro lado. Nieve no vemos, pero cada vez estamos más cerca de la cumbre. Bueno, Darío, finalmente no has podido acceder al Roque de los Muchachos y donde estás tampoco vemos nieve a tu alrededor. ¿Qué da nieve en la cumbre de La Palma? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues sí, lo más blanco que tenemos aquí es el coche. Sí queda nieve en las cumbres de La Palma, pero hemos sido muy precavidos y no podemos acceder por ninguna de las dos vías. Hemos intentado hacerlo de distintas maneras, como han visto, pero nos han dicho que es imposible acceder porque es muy peligrosa la carretera. Está muy peligrosa la carretera. Hay mucho hielo y se produce ese fenómeno que llaman hielo negro, que no lo vemos, pero que está en la calzada. Ajá, que es verdad que es muy peligroso porque se deslizan los coches en la frenada. Pero una cosa, en coche no se puede acceder, pero ¿caminando se puede acceder? Caminando sí se puede acceder, pero en coche son unos 20 minutos. Claro, ¿y caminando cuánto es? Pues caminando, depende. Si voy con José, el cámara, entre dos o tres días, pero si voy yo solo, a lo mejor en una hora llego. Vale, por cierto que mañana el programa empieza a las cuatro y cuarto, que empieza un poco antes, pero yo pregunto, es decir, si tú ahora, por ejemplo, empiezas a caminar, ¿vale? Empieza a caminar ahora. Mañana a las cuatro y cuarto estarías en la nieve. Puede ser que sí, pero mira, yo me he puesto aquí en primera, esto es como las murgas, la final de las murgas. Estoy el primero en cuantito abran paso. Pero si quiere que vaya caminando, yo subo caminando. No, a ver, tú hazlo como prefieras. Pero mira, sé que subir caminando se sube caminando. Gracias por el pie. Ahí te ve que te quería ver yo. Hombre, hombre, tengo que decir, Roberto, tengo que decir que fíjense lo peligro. Mi niño. Sí, queda muchísima nieve. Durante toda la mañana ha estado nevando en el Roque, nos lo han confirmado gente que está arriba. Y esta mañana subían algunos científicos, algunos grupos de investigación para esos servicios mínimos del Instituto Astrofísico de Canarias. Y fíjense lo peligroso que estaba, que incluso ellos, con vehículos que tenían cadenas, que iban preparados y con el quitanieve, tuvieron muchísimos problemas en la zona de los andenes. Esto es noticia. Esos vehículos tenían cadenas. Sí, tenían cadenas, pero no sé dónde las compraron. Eso te iba a decir. En La Palma, desde luego, no. En La Palma, no. Una última. ¿Qué temperatura hace en La Palma ahora mismo? Pues mira, ahora donde estamos, yo lo miré justo antes de hacer este directo, hay en torno a 3 grados centígrados. Aquí es donde nos encontramos. Y estamos cerca del pueblo de Garafía, o sea que en el pueblo hay unos 5 grados, 6 grados. No estamos... La media de la isla está en torno a los 10, 12 grados. Bueno, en esos 3 grados te dejamos y nada, esperamos mañana con mucha esperanza a ver la posibilidad de si se puede ascender a la cumbre y que nos dejes esas imágenes maravillosas de la nieve en La Palma. Gracias, Darío. Y si no caminando. Gracias, Darío. Ahí nos gusta. Fuerteventura y Lanzarote, las islas más amenazadas hoy por las tormentas. Buenas tardes, Itaisa. Buenas tardes, Canarias. Mucha lluvia y mucho frío en Lanzarote. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Pues sí, muchísimo frío. Además, continuamos entre esos 8 grados de mínima y 17 de máxima, entre el día de ayer y el día de hoy. Muchísimo frío y también muchísima lluvia, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día de hoy, que incluso volvía a caer algún que otro granizo en zonas muy, pero que muy localizadas. Bueno, pues esto realmente afecta muchísimo a los comerciantes, a los restaurantes, incluso a los amaqueros de las playas. Ya saben que Lanzarote y Fuerteventura pues viven prácticamente del turismo. Mira, al fondo vemos, estamos en la playa de Playa Onda, totalmente vacía. Bueno, pues así han estado durante los días de ayer y de hoy. Y mira, por ejemplo, chiringuitos, restaurantes y bares justamente en línea de playa ya cerrando, porque por aquí prácticamente no ha pasado ni Dios en los días de ayer y en los días de hoy. Estoy con Hane porque ella va a cerrar sus puertas y nos ha esperado. Hane, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que en el día de ayer, con las lluvias que han caído aquí y esta mañana, por aquí no ha aparecido nadie, ¿no? Apenas hemos hecho caja, la verdad. Ayer tuvimos que cerrar, a las 10 menos cuarto solo vení yo a mi puesto de trabajo para empezar a montar y eso. Y a las 10 y 5 ha venido el jefe y yo cierro porque es que estaba toda la avenida vacía. O sea, que ayer tuviste un día live y descansaste y libraste, ¿no? Eso todo por las lluvias y las tormentas. Sí, exactamente. O sea, que un buen día entonces para ti, ¿no? Para mí sí. Pero económicamente afecta mucho, ¿no? Sí, al empresario, sí. La verdad que sí. Bueno, pues te dejo que cierres tranquila, Hane. Gracias, buenos días. Bueno, pues ya lo han escuchado, una de las empresarias de aquí de la zona de Playa Onda, pero hoy hemos estado en otros lugares, así que fíjense bien en este vídeo. Colocamos la cámara porque aunque parezca mentira, bien abrigaditos, una imagen espectacular. Los más atrevidos se han metido en el agua y hoy, por ejemplo, no sé si sería capaz tras estas lluvias que hemos tenido en Lanzarote y que también seguimos esperando en el día de hoy. Hoy volveremos a estar entre unos 7, 8 grados de mínima y unos 16, 17 de máxima. Y es que las lluvias han dejado totalmente las playas vacías. Hoy nos vamos a recorrer diferentes playas de esta isla de Lanzarote para conocer cuáles han sido los efectos económicos de las lluvias. David, ¿necesitas que te ayude? Sí, vamos a llevarla. Vale. Vale. ¿A dónde quieres que la llevemos? ¿Hasta aquí? Sí. Vale. Venga, vamos a llevarla. Por cierto, David, un día como ayer, así de fuertes lluvias, ¿viene la gente a la playa realmente? ¿Usa las hamacas? Ayer fue un día pésimo. ¿Eso significa que baja la economía en un día como ayer, no? La verdad es que dependemos del turismo al 100%. ¿Del turismo? Y me imagino que del sol, ¿no? Y del calorcito. Sí, 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 sí. En invierno viene gente cuando hay sol, pero cuando llueve como ayer no tuvimos que ir antes porque... Claro, lo peor siempre es la lluvia, ¿no? Claro. Bueno, otra de las empresas afectadas por las lluvias aquí en la isla son, por ejemplo, las empresas de alquiler de tablas de surf, de tablas de padel. Daniel, por ejemplo, un día de ayer de lluvias, ¿aquí hubo mucho alquiler de tablas o soldiazo? No, ayer no, ayer no hubo nada. Ayer con la lluvia esta no se suele alquilar nada, la verdad. O sea que esto les afecta realmente económicamente a ustedes como empresa, ¿no? Nos afecta, la verdad, ya hemos varios días parados, con el frío este no viene nadie a la playa ni... Y encima la lluvia no nos acompaña mucho. Dependemos de que salga el sol, claro, que la gente se venga a la playa y entretenerse ahí con nuestras cosas y tal. Nos hemos venido a otro restaurante, esta vez en Arrecife, justamente en la costa, frente al Reducto. ¿Estamos con uno de los encargados? Julio, bueno, ya está lloviendo, vamos a ponernos por aquí, están cayendo algunas que otras gotitas. ¿Realmente afectan estas fuertes lluvias a los restaurantes y encima a los que están aquí pegados a la playa? Naturalmente que afecta porque cuando hay varias tormentas, agua y todo eso, los accesorios están siempre inundados y se nota mucho. Y más un restaurante con terraza para que el turismo venga y disfrute los residentes. Yo me imagino que por aquí ayer pasaría muy poco, ¿no? Muy poca gente, muy poca gente. ¿Pueden trabajar un día de fuertes lluvias como ayer, como un día normal, la misma gente? No, un 50%. Un 50%, o sea, la mitad de la plantilla trabaja en un día fuerte, un día normal, ¿no? Totalmente. Vuelven las lluvias, empiezan a caer las gotas aquí en Arrecife y estamos justo, además se nota la gente con paraguas como yo, cobijándonos de este agua que está cayendo y es que estamos justamente en la orilla de la misma playa. Como pueden comprobar, playa y lluvia no es una buena mezcla para estos días en la isla de Lanzarote, donde se espera el sol y el calor y que vuelvan a subir las temperaturas que están llegando estos días a los 17 grados. Y es que aquí en Lanzarote, aún así, las lluvias también se esperan como agua de mayo. Recordarles además que mañana vamos a estar un poquito antes con ustedes, a las 4 menos cuarto conectaremos aquí en Buenas Tardes Canarias. Y también nos vamos a La Gomera porque Sofía ha estado con turistas. Buenas tardes Canarias, buenas tardes Sofía. El viento, la lluvia, ya sabes, ¿le ha aguado el día a los turistas ahí en La Gomera? Buenas tardes Canarias, buenas tardes Roberto, Rebeca, sí, enseguida veremos el reportaje que hemos grabado esta mañana desde San Sebastián de La Gomera, pero sepan que en este momento aquí en Agulo, donde nos encontramos, hace un frío y todo ello por esto que le vamos a enseñar. Tenemos una sorpresita, el teide nevado visto desde La Gomera, que justamente ahora se estaban despejando las nubes un poco. A ver si le decimos a Alberto que las termine de quitar, las que están por la derecha, Alberto, sopla un poco o algo, porque está el teide precioso desde La Gomera. Así que cuando nieva en Tenerife, pues aquí hace un frío que vamos, que ni les cuento. Estamos ahora mismo a unos 10, 12 grados de temperatura en Agulo y a medida que van descendiendo las temperaturas a lo largo de la tarde, pues aprieta el frío más todavía. Sí, Roberto. Te quiero decir una cosa, con la vestimenta que llevas ahora mismo, la conexión podría ser perfectamente desde Londres. Es que de hecho, te voy a contar un secreto, Roberto, yo viví en Londres hace unos años y tuve que sacar el abrigo del baúl de los recuerdos, porque con estas conexiones que hacemos necesito un abrigo. Ahora mismo puedo estar toda la tarde en directo si quieres, no pasa nada. Estoy preparadísima. De ahí el inglés tan perfecto que tienes que vamos a comprobar ahora en el vídeo, porque has hablado con muchos turistas. Efectivamente. Hoy el día ha transcurrido con relativa normalidad. No hemos tenido demasiadas incidencias, más allá de algunos desprendimientos, y sobre todo pues que algunos turistas del crucero Aida Vita que llegaba esta mañana, pues no han podido disfrutar de la isla de La Gomera como hubieran querido. Se han ido de excursión en Guagua, pero por ejemplo no han podido hacer senderismo, porque las cumbres estaban pues repletas de niebla, de frío, había llovido, porque de hecho ha llovido más o menos en todos los puntos de la isla, especialmente aquí en Agulo, donde nos encontramos, y ha hecho también bastante viento. Enseguida vemos el vídeo. Mientras, nosotras fíjense lo que nos hemos preparado, Silvia y yo, un chocolatito aquí. Vamos a dar repaso al vídeo. Yo me quito los guantes. Que ayer Wendy dio envidia. Y nos vamos a tomar un chocolatito aquí mientras hacemos el té y dé. Ay, no puedo. Claro. Roberto, ¿qué te piensas? Claro. Mira, ¿qué te parece si vamos viendo el vídeo en lo que te vas preparando el chocolate? Perfecto. Fuertes ráfagas de viento las que tenemos hoy en San Sebastián de la Gomera. También hoy hemos tenido rachas de unos 50 kilómetros por hora. Fíjense que aquí en esta zona de la playa de la cueva han puesto un cordón para que la gente no pase a esta zona, porque ha habido fuerte oleaje, aunque en este momento de la mañana ya se ha despejado y parece que ha aflojado un poco. Eso sí, en la zona de Tenerife vemos que el cielo sigue encapotado y también por esta zona de las montañas de la Gomera, donde está el fuerte oleaje es un poco más allá, en alta mar. Fíjense hasta dónde llega el agua. Se ha generado este charco aquí en los aparcamientos del puerto de San Sebastián de la Gomera. Hasta las 11 de la mañana estuvo lloviendo. 4 milímetros de precipitaciones durante toda la madrugada, como digo, hasta las 11 de la mañana. Aquí se ha generado un charco que va a tardar en secarse. Tenemos a salvamento marítimo pendiente aquí de que haya hoy cualquier incidencia y también el crucero Aida Vita, que hoy sí que ha conseguido atracar en el puerto de San Sebastián de la Gomera. Recuerden que es aquel crucero que en semanas anteriores no pudo atracar precisamente por el fuerte viento y oleaje que había ese día. Hoy sí, estos cruceristas van a conseguir ver la isla de la Gomera. Vamos a hablar con ellos. Hola, ¿pueden preguntarles qué es el viento? Es ok, es un poco viento, pero no es tan malo. Me decían que sí que se ha movido el crucero, pero que tampoco ha sido para tanto. Normal, viento, viento, el océano y tal. Ok, gracias. Para ellos es normal este viento, me dicen, porque claro, en sus países hace mucho más frío y más viento que este. A las 12 de la mañana estaba muy ríos, pero no fue muy plástico. Me decían que sí que anoche, a partir de las 12 de la noche, se movía bastante, que no fue nada agradable. Así que, es ok para nosotros. No les importa mucho que haga frío y que haga viento, porque es lo que me comentaban todos, pues que en Alemania hace mucho más. ¿Están un poco decepcionados con el tiempo hoy en la Gomera? Pero que bueno, que también sabían cuál iba a ser el pronóstico y tienen la esperanza de que se mejore. Comparado con Noruega, que es de donde ellos vienen, pues claro, aquí tampoco es que haga tanto frío. Las cumbres están nubladas hoy. Ha estado lloviendo algo en las cumbres y niebla y frío. Vamos a ver cómo lo han pasado los cruceristas hoy de excursión en la Gomera. Bueno, lo hemos sacado lo mejor que posible. La gente lo ha disfrutado, pero no hemos salido en el Parque Nacional porque las circunstancias del tiempo no lo han permitido hoy. Pues regresan los cruceristas ya a la Ida Vita. Para ellos de momento se les ha acabado la visita a la isla de la Gomera porque el tiempo no acompaña. Así que supongo que preferirán seguir disfrutando de las actividades y la gastronomía que les ofrece el crucero dentro. Y además lo tienen todo pagado. Así que poquitos cruceros, cruceristas que tenemos hoy por la isla. Este momento es chocolate, Sofía, y con cookies. Mira, mira, mira. Mira, mira, chocolate del de verdad, chocolate. Mira, 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 este es para Silvia. Lo que hace es ese. Y este es para mí, lo que pasa es que todavía está caliente. Y Roberto, mira lo que tengo aquí. Pero que vas a mojar en el chocolate. Hay estas gomeras que te estás perdiendo. Vamos a mojar en el chocolate. Of course, mojando en el chocolate. Mira, 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 mira. La acabas de matar, Sofía. Esto está, que te mueres. Son su debilidad. Aquí me quedo yo con el té y el chocolate y la galleta. Lo siento. Mi tesoro. Pues la dejamos ahí disfrutando de ese chocolate. Y nosotros nos vamos con Sacha, que es nuestro chocolate también, diario. ¿Qué nos cuenta, Sacha? Bueno, después del relaxing cupos chocolate en la gomera, les cuento que a las 6 y 45 conocerán la historia de un grupo de turistas que ha decidido pasar la noche en el Teide al abrigo de un manto de nieve. Y con una banda sonora que ustedes recordarán. A las 7 y media descubrirán cómo se ve el temporal desde la peculiar perspectiva del mundo. Según Javi, la nieve no será la única protagonista. Por otro lado, el temporal está trastocando los actos del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. José nos dará la última hora sobre los cambios desde el mismísimo Parque de Santa Catalina. Quedan suspendidas las murgas para hoy también. La primera fase no se celebra. Vamos a ver si mañana, tras la reunión que tendrán a eso de la 10 de la mañana, se podrá celebrar. Siguen los charcos, sigue la lluvia aquí en el Parque de Santa Catalina. Contaremos todo lo referente a ello en unos minutos. Buenas tardes, Canarias. Será a las 7 menos 2 minutos. Nos vamos al avance informativo. Ya volvemos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hacemos un alto aquí. Son las 6 y media. Tiempo para repasar la actualidad de este martes, que vuelve a estar muy marcada por el tiempo, por este frente que está atravesando Canarias y las cumbres de Gran Canaria, pues que han vuelto a ser de nuevo protagonistas de toda la jornada. Lo que ven son imágenes de la mayor nevada en la isla, pues en los últimos 20 años. No ha dejado de caer esa nieve durante la mañana, lo que ha obligado también a cerrar todas las carreteras que conducen hasta las zonas más altas de Gran Canaria. Además, la lluvia, que también ha descargado con mucha intensidad y fuerza, ha negado varias calles de la capital Gran Canaria. En las palmas de Gran Canaria, como ven, las alcantarillas no daban abasto para absorber toda el agua caída. Bueno, pues en esa cumbre de Gran Canaria se encuentra nuestro compañero Paco Sánchez. Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿sigue nevando hasta ahora de la tarde? Parece que, por lo que se ve ahí, no. Nevar no. Buenos días, Paco. Sí, ahora mismo no nieva, están las carreteras cortadas, eso sí, y la temperatura es de aproximadamente unos 5 grados, que es un poquito menos fría que ayer a esta misma hora en este punto. Como decíamos, lo más importante es que los accesos a la cumbre por carretera están cortados, no se puede pasar, y tanto los técnicos del Cabildo como la Guardia Civil insisten en que la gente, por favor, deje de intentarlo, deje de subir, porque la carretera se está colapsando, es muy complicado, no hay sitios para aparcar, se generan colas, y en fin, la situación ahora mismo recomienda, hace recomendable a la gente que se quede en sus casas, que aguarde, se hace notorio que ver la nieve es un reclamo apetecible, pero lo más recomendable ahora mismo es abstenerse, quedarse en casa, por precaución. Muchas gracias, Paco, haremos caso, por lo tanto, al Cabildo Gran Canaria, quedarse en casa no es el momento para ver la nieve, porque están los accesos y las carreteras cortadas, habrá que esperar a las próximas horas. Y ahora van a ver unas imágenes grabadas por el servicio de carreteras del Cabildo de Tenerife, que dan cuenta de la cantidad de nieve caída en las cumbres de Tenerife, máquinas quitanieves, ahí las tienen, abriéndose paso para habilitar esas carreteras, carreteras de acceso al Teide, que siguen cerradas y por eso se recomienda a todo el mundo no subir al Parque Nacional, en este caso también habrá que esperar a mañana para ver si el tiempo y la situación mejora. Pues hasta Tenerife también nos vamos, porque ahí está en directo para conocer la última hora, además de esa nieve en el Teide, Antonio Hernández también ha llovido con intensidad, bueno, en muchos puntos, cuéntanos tú cómo ha sido la jornada. Si esa lluvia llegaba principalmente durante la mañana y caía con cierta fuerza en algunos puntos, como la Victoria o la Laguna, durante la tarde ha llovido principalmente en la zona noreste y también en la cumbre, esas precipitaciones no han dejado incidencias importantes, salvo algunos accidentes de tráfico que afortunadamente no han sido graves. Las temperaturas también son bajas, ahora mismo aquí en La Esperanza estamos a 8 grados y en el Teide están a 2 grados bajo cero. La otra cara de la borrasca, como dicen, la ha dejado la nieve en el Teide, que lo cubre todo a partir de los 1.600 metros de altitud. Tres máquinas quitanieves han estado trabajando durante todo el día para retirar la nieve de la calzada y poder abrir los accesos al Teide. Por el momento, los accesos por la TF21, que es la carretera de La Orotava, por esta TF24, que es la carretera de La Esperanza, están cerrados. La única manera ahora mismo de subir al Teide es por la TF38, que es la carretera de Chío, por el sur de Tenerife, pero solo hasta Boca Tauce. El Cabildo mantiene un llamamiento a la prudencia para evitar subir hasta la cumbre y sobre todo evitar hacerlo por las pistas forestales del Teide, porque dicen representan un peligro. Bueno y además mucho frío, ya ven nuestros reporteros, cómo están así de abrigados. Mantendremos esos dos puntos de directo para contarles la última hora en el Tren Noticias 2 a las 20.30. También en La Palma, la nieve ha obligado a operar las máquinas quitanieves para habilitar un carril de acceso hasta el Roque de los Muchachos. Hay zonas como la de los Andenes, donde la nieve ya alcanza los 10 centímetros de espesor. En La Gomera también la lluvia generalizada ha hecho acto de presencia. Ha llovido durante todo el día de forma intermitente, acompañada de nuevo por viento y por bajas temperaturas. No hay que destacar incidentes importantes, solo en algunas carreteras de cumbre sí que se han producido pequeños desprendimientos. Y en el hierro, el tiempo durante todo el día ha sido algo inestable, se ha alternado algún que otro chubasco con horas de cielos despejados. No se han registrado incidencias importantes, lo más destacable vuelve a ser el descenso de la temperatura, alcanzándose mínimas de 6 grados en Valverde. Frío, ya ven, en Lanzarote han bajado las temperaturas también, 8 grados en zonas como la del aeropuerto de Guasimeta o Aria, también ha granizado con menos intensidad que lo que ocurrió ayer en lugares como Tías o Conil. En Conil, además, es donde más ha llovido, registrándose hasta 12 litros metro cuadrado. El Cabildo de Lanzarote ha desactivado su plan de emergencias y vuelven a reanudarse las actividades extraescolares o también las al aire libre y las actividades deportivas. Fuerte ventura, pues allí las lluvias han aparecido de forma mucho más débil que ayer. Durante casi todo el día, pues ha lucido un sol radiante y los chubascos han caído de forma aislada. Las temperaturas este martes sí que son algo más altas, aunque continúa esa sensación térmica de mucho frío. Bueno, repaso la situación del tiempo. Lo dicho, a las 20.30 volveremos a hacerlo ya en directo desde todas las islas. Y antes de marcharnos, miramos hacia Cataluña, porque la decisión del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de aplazar ese debate de investidura de Carla Sputte de Montt, pues ha provocado división dentro del bloque independentista. Centenares de manifestantes independentistas han desbordado esta tarde el cordón policial de los Mossos de Escuadra en torno a la plaza donde se encuentra el Parlamento para posicionarse ante la Cámara. Y el presidente de Canarias, Fernando Gavijo, que ha trasladado esta tarde al ministro de Asuntos Exteriores la preocupación que hay aquí en Canarias por las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas, en Marruecos, que Gavijo ha reclamado garantías medioambientales en las aguas próximas a Canarias y pide también más cooperación en energías renovables, incluso con el continente vecino, con África. Bueno, pues hasta aquí está avance informativo, pero hay muchos más asuntos que les contaremos ya con más tiempo y más detalle. Oye, como siempre a las 20.30 en el Trenotizas 2, no falten, se quedan en muy buena compañía. Con buenas tardes, Canarias. Hasta luego. 6 y 41 a las 7 menos cuarto conocerán la historia de un grupo de turistas que ha decidido pasar la noche en el teide al abrigo del gran manto de nieve y con una banda sonora que ustedes reconocerán. A las 7 y media descubrirán cómo se ve el temporal desde la peculiar perspectiva del mundo. Según Javi, la nieve no será la única protagonista de su reportaje. Pero qué nevada, miren que había estado muchas veces en la cumbre, había visto la nieve. Pero me está nevando, como si estuviésemos en los Pirineos, cómo cae. Y no tan contentos están los murgueros de Gran Canaria. Se vuelven a suspender los actos del carnaval. José, nos da la última hora desde el Parque Santa Catalina. Quedan suspendidas las murgas para hoy también. La primera fase no se celebra. Vamos a ver si mañana, tras la reunión que tendrán a eso de las 10 de la mañana, se podrá celebrar. Sigue en los charcos, sigue la lluvia, aquí en el Parque Santa Catalina. Contaremos todo lo referente a ello en unos minutos. Buenas tardes, Canarias. Te lo contamos todo a las 7 menos 2 minutos. Ahora continuamos con mucho más de Buenas Tardes, Canarias. Gracias, Sacha. Recordarles que mañana Buenas Tardes, Canarias, como excepción especial, empieza a las 4 menos cuarto de la tarde. Ténganlo en cuenta para que empiecen desde el primer minuto con nosotros. Y ahora ya saltamos directamente a Fuerteventura. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Canarias. ¿Cómo está afectando este temporal a los pescadores de la isla? Pues sí, está afectando y mucho. Pero antes de irme con José Jesús, el pescador marinero de toda la vida, quiero decir que estoy en Corralejo, en el pueblo de Sacha. Ese que oye en la voz, en el programa, ¿eh? Sí, sí, señor. Bueno, José Jesús, ¿cómo le ha afectado el temporal a usted como marinero, pescador de toda la vida? Pues la verdad que no hay mucho problema porque nos gustó que lloviera y estuviera un poquito porque la isla de Fuerteventura quería un poquito de agua y se agradece mucho. Sí. Aparte que perdiéramos ir a pescar un par de días, pero... ¿Pero cuánto dinero se puede llegar a perder si deja usted de faenar, pues, dos o tres días? Eso se puede perder diariamente 200, 300 euros diariamente. ¿200, 300 euros diarios? Claro. Yo me equivoqué de profesión, ¿eh? No, es que luego hay muchos días que no podemos ir a cenar, como esto, como cuando tenemos que ir a comer la carnada, como... Sí. ¿Y qué es lo que hace esos días que no lleva dinero a casa? ¿Cómo que no...? ¿Qué se hace? Comer de lo que hay, ¿qué hay? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Porque el cabildo no lo da nada. Ya, claro, claro. Ni el cabildo ni la... ¿Cuántos años lleva usted de marinero? Toda una vida, me comentaba fuera de antena. Ahora mismo casi los 60 años. ¿Desde qué edad? Desde que nací. Desde que nació, madre mía. Bueno, además otra cosa importante, como buen conocedor del tiempo, buen marinero, me estaba comentando que ya la lluvia se acabó, que ya no va a caer ni una gota más en Fuerteventura, no me digas eso. Ahora, ahora, hay que tener un poquito para los demás. Si llueve todos los días y tal, no podemos ir a pescar. Además que ha llovido de una forma intermitente, muy suave, con el viento, que también ayuda a no empapar, a no encharcar demasiado, ¿verdad? Exactamente. O sea, que ha sido una lluvia beneficiosa para todos. Beneficiosa para todos. Mañana, pasado mañana, según usted... A pescar. A pescar. Pues ya lo sabe. A ganar lo que hemos perdido. Bien, y nos despedimos. Nos despedimos con esta mesa que aquí todos los días se corta el pescado, ¿verdad? El pescado fresquito. Una mesa de trabajo. Gracias, Rosy. Y volvemos a la cumbre de Gran Canaria, que Wendy nos está pidiendo paso. Seguimos pasando frío en la cumbre de Gran Canaria. Ayer me tocaba hacer este programa con un chocolatito calentito, pero esta vez va a ser que no. Y es que estoy acompañada de este pedazo de bloque de nieve que tenemos muy cerquita de lo que sería el Pozo de las Nieves, que se encuentra aproximadamente a unos 1940 metros de altitud. Así que he de decirles que somos de los muy pocos privilegiados en la isla de Gran Canaria, que está en una de las zonas más altas y con más nieve. De hecho, Ako, antes lo demostraba, pero ahora quiero mostrarlo otra vez. Fíjense ustedes cómo se me hunde la bota y es que pueden haber en torno a unos 5 centímetros de grosor en la nieve. De hecho, me voy hundiendo a medida que voy caminando, Roberto y Rebeca. Dime. Oye, ¿qué temperatura hace ahí? Pues seguimos a la misma temperatura, a menos 2 grados, pero he de decir que la sensación térmica es de menos 4 o menos 5. Aquí sí es cierto que se nota bastante el frío, de hecho, la niebla también es protagonista de esta jornada. Yo quería que ustedes a esta hora de la tarde sean testigos, al igual que yo, de esta maravillosa estampa que tenemos ahora mismo en la cumbre, que bien pudiera ser de cualquier país del norte de Europa, pues no, es en Canarias y precisamente nosotros no estamos muy acostumbrados y hoy toca disfrutarlo. Pero no soy la única que está disfrutando de estas vistas. Vengan por aquí, yo voy a ir con cuidado porque además en la carretera ya se ha hecho agua porque ha llovido un poco. Chicos, ¿y ustedes de dónde vienen? De Aruca. De Aruca. ¿Y tú de dónde vienen? De Valle Seco. De Valle Seco. ¿Y en Valle Seco están acostumbrados a este frío? Por supuestísimo. Sí, ahí se ríe. Pero si, Juan, te es mi niño, tú no tienes manos heladas. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿y vienen preparados con algo de comida, algo calentito? Sí, colosinas y comida. Y munchitos, me decían. Bueno, y además por aquí, yo veía que tenía, ah no, lo tenemos por allí, pero yo creo que ustedes lo vean, porque ellos además vienen equipados para tirarse por la nieve. Por supuesto, lo intentamos, pero parece que las bandejas no dan de más. Para mucho la nieve y no conseguimos deslizar. Por eso ustedes están subiendo más arriba, ¿no? Están subiendo más arriba, pero ya nos dijeron aquí los de medio ambiente que tenemos que ir bajando, porque la cosa se está poniendo peluja. Sí, ¿no? Precisamente por eso, dime Rebeca. ¿Continúan las carreteras cortadas? Pues sí, a esta hora todavía las carreteras están cortadas y de hecho la gente únicamente puede acceder hasta este punto en el que nosotros nos encontramos, como decía antes, a 1940 metros de altitud, uno de los puntos más altos, caminando. Y este campeón también ha subido caminando, también con ganas de arrullarse, ¿no? Madre mía. Bueno, ¿y te has tirado mucho? Sí. Te veo muy valentón, ¿eh? ¿Tienes mucho frío? Sí. Y es que... Pues se me mojaron del hielo. Pues a tu hermano no se le nota mucho, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Dónde va? Y esto es ganas de, pues, entrar en calor, Roberto o Rebeca, como ustedes pueden ver, y de seguir subiendo, cosa que nosotros no vamos a hacer. Como les decía, a esta hora en la cumbre de Gran Canaria, disfruten de esta verdadera maravilla. Aunque pasando frío, eso sí, he de decirlo, pero vale la pena. Y ustedes, todos los canarios, que por cierto, lo comentaban antes, pero yo también quiero hacer hincapié, gracias porque ustedes son los verdaderos reporteros de este programa y gracias por enviarnos imágenes maravillosas de la nevada que hemos tenido, no solo en la isla de Gran Canaria, sino en todos los puntos del archipiélago. Y así está ahora la cumbre en Gran Canaria. Preciosa estampa en directo que nos muestra Wendy en las cumbres de Gran Canaria. Y nos vamos en directo también a todos los puntos, a todas las islas del archipiélago canario. Bueno, nueva granizada en Lanzarote. Y, Taisha, ¿qué ocurre ahora en Lanzarote? Bueno, pues ahora en Lanzarote, alegría. Fíjense lo que tengo aquí en mi mano. Como estos granizos, así, 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 caían esta misma mañana en este lugar. Mira, fíjense el suelo. Hemos rescatado granizo que caía esta misma mañana aquí en Conil. Una nube que pasaba, además de color muy oscuro, por estos cielos maravillosos que tenemos en la isla Conejera, bueno, pues descargaba muchísimo, muchísimo granizo aquí entre Conil y el municipio de Tía, concretamente el casco, porque Conil también pertenece a este municipio. Bueno, además, Conil ha sido el municipio que más ha registrado lluvias, 12 litros por metro cuadrado. Ahora mismo, si te les estaba contándose unos minutos que estamos a unos 8 grados, la sensación térmica en estos momentos es muchísimo menos. Imagínense ustedes, bueno, imagínense, no, miren que tengo guantes puestos porque hace un frío horroroso y es que incluso ha aguantado muchísimo el granizo que ha caído desde esta misma mañana. Si les digo que los hemos rescatado nosotros, los hemos mantenido en un congelador para enseñárselo, ¿se lo creen? Pues créanselo porque es la verdad, es el granizo que caía esta misma mañana, además en diferentes puntos de la isla de Lanzarote. Y es que comenzaba lloviendo, ya lo saben, muchísima lluvia la que ha caído durante toda la madrugada y también a primera hora de esta mañana. Lluvias que también se han ido hasta la isla de Fuerteventura. Bueno, pues con este granizo que tenemos por aquí me despido porque esto ocurre solo una vez al año en la isla de Lanzarote y esto ocurre aquí en la isla de Lanzarote. Y batucada contra el frío. Sofía, ¿qué ocurre ahora en La Gomera? Ahora en La Gomera, ritmo y ritmo al sonido de la batucada gulay. Nos hemos puesto un poquito lejos para conseguir oírte, Rebeca, cuando me dieras paso, porque aquí están dándolo todo y eso que les hemos pedido, que no toquen muy fuerte para poder oírnos. Y todo ello con el frío que hace a la batucada gulay, no le importa la temperatura porque ellos se están preparando para el carnaval. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Ellos saben tocar aunque tú pares? Sí, hombre, están bien entrenaditos. ¿Preparados para el carnaval? Sí, sí, con muchas ganas. ¿En qué consisten este año las actuaciones? Pues tenemos varias actuaciones. San Sebastián, Gran Rey, Santiago... Y con muchas ganas. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Con ganas el grupo entero o unos menos que otros? No, no, la verdad es que nos están poniendo bastante de empeño y muy bien. Van bien, bien, muy bien. Gracias, Tony. Bueno, tienen gente de todas las edades. Vamos a preguntarle a ella, por ejemplo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Idaira. Idaira, ¿qué es este instrumento? ¿Cómo se llama? ¿Lo sabes? El agogo. Ahí, muy bien. A ver, toca, toca, a ver cómo suena. Y por aquí tenemos a Tony también dándolo. A ti te veo en todas partes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Reparándonos para el carnaval, ¿no? Sí, la verdad que sí. No tienes frío. Con mucha ilusión. Eso te iba a decir, a pesar del frío, porque ustedes ensayan aquí aunque hagan frío. Sí, todos los días, ahora todos los días. Gracias, Tony. Bueno, vamos a venirnos por aquí. Yo no oigo absolutamente nada. Bueno, ya por aquí al final, al final, los tambores, los tambores, los tambores. ¿Cómo va esto? Bien, bien. De momento bien, sí. ¿Preparados para las actuaciones? Sí, la verdad que sí. ¿Dónde van a actuar este año? Este año tenemos previsto actuar en varios carnavales, la verdad. ¿Y dónde? Sobre todo ellos. Ellos es el tercer año que están y tienen empezado a actuar en Santiago, en La Villa, aquí y en Balleran Rey. Muy bien, más gracias. Estaba escuchando una voz, no sé si era Roberto o Rebeca. Ok, pues nada, pues esto ocurre ahora en La Gomera. Qué marcha, ¿eh? Para combatir el frío. Bueno, y creo que tenemos unas imágenes, por favor, que nos las pongan. Imágenes espectaculares del té y de nevado desde el aire. Desde el aire. Tomadas hace tan solo unas horas, ¿eh? Lito, ¿qué te parece esa imagen? Tú que coges mucho el avión. Preciosa, preciosa. Yo intenté cogerlo, pero qué va, no pude. No, no, no tuve, porque siempre estaba todo nublado y no se podía. Eso tiene que ser muy alto para poder coger esta imagen, la verdad que sí. Bueno, pues hasta el té y de nos vamos, porque Alberto, hay gente que se está tirando en trineo. ¿Qué ocurre ahora en Tenerife y en el té y de? Ahora en Tenerife, permítame que lo diga, mucha novelería. Y es que la gente se está tirando en trineo justo en la montaña que ven allí al fondo. Hay muchísima gente, ya saben que cada vez que nieva se pueblan las carreteras de toda esta zona para venir a disfrutarlo. Y estamos aquí con una familia que ha venido a disfrutarlo. Con bastante frío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel, han venido a disfrutar del día, ¿no? Sí, un poquito hasta tarde, sí. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Marco. Lo mismo, ¿no? O sea, han venido todos juntos hoy. Veo que se han abrigado mucho, sobre todo él, pero bueno, la verdad que han venido aquí a pasarlo bien, ¿no? Era de enano, sí, a que lo disfrutes. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Noa. ¿Noa? Sí. ¿Noa, tienes frío o tienes calor? Perdón. Calor. Oye, ¿te has tirado? ¿Tienes calor? No me lo creo yo. Tú lo crees un valiente. Oye, ¿te has tirado entreneo por ahí? Sí. ¿Y qué tal te lo has pasado? Sí. Es la primera vez que ves nieve, ¿no? Sí. Sí. Oye, quiero que digas, ahora, Buenas Tardes Canarias es el mejor programa. ¿Te vas a acordar? Sí. Venga, una, dos y tres. Hola. No, tienes que decir, escúchame, no. Mi niño. Buenas tardes, Canarias. Ay, mi niño. Buenas, buenas. Bueno, a ver, Buenas Tardes Canarias, solo eso, ¿noa? A ver, venga, Buenas Tardes Canarias, una, dos y tres, ya. Bueno, Buenas Tardes Canarias es el mejor programa, eso lo dicen por ahí. Cuando se pone, se pone, ¿eh? Hasta luego, ¿noa? Es muy persistente. Adiós. Es que es muy chiquitito, Alberto. Sí, chiquitito, chiquitito, pero no se lo ha pasado bien tirándose con el trineo, que es lo importante, ¿eh? Oye, tenemos un bonito atardecer ahí en el Teide. Sí, efectivamente, tenemos un atardecer muy bonito, que lo pueden ver ahora mismo justo detrás de esta montaña. Vamos a subir ahora, queremos ver cómo la gente se tira en trineo, para contárselo a todos ustedes. Pero lo cierto es que todavía quedan restricios por aquí de nieve, como pueden ver. Fíjense. Sí, hay muchísima gente, hay muchísima gente que está subiendo y tirándose en trineo, que es lo que queremos captar ahora mismo. Tenemos todavía bloques de hielos por aquí, que como se lo tiran ando, hoy rompo la cámara, así que mejor me lo quedo en las manos. Alberto, estamos en directo contigo de aquí al final del programa y todavía queda bastante luz, y además para ver ese atardecer ahí desde el Teide, te proponemos volver a conectar contigo dentro de un ratito y te da tiempo de llegar hasta allí, donde está la gente tirándose con trineo. ¿Qué te parece? Y te tira. Ale, toma. Algo me dice que quieres que me tire en trineo, pero vale, iré. No, hombre, yo no, hombre, he dicho así, lo has dicho tú. Que sí, hombre, que te tira. Bueno, luego veremos, Alberto. Perfecto, pues esto es lo que ocurre ahora en Tenerife. Claro que sí. Y radiadores agotados. José, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Qué frío. Ay, qué frío. Ahora en Gran Canaria, aumento de las ventas con este temporal. Los calefactores se han vendido hasta un 40% más esta semana debido al temporal que ha azotado todas las Islas Canarias. Aquí concretamente, en Gran Canaria, ha aumentado, como digo, un 40% y es que no queda absolutamente nada. Absolutamente nada. De hecho, el último se ha vendido hace una hora, más o menos. El último que me quedaba aquí en el comercio. ¿Cuántos tenías en previsión para esta semana? Pues yo calculaba que 5 o 6, pero es que se han triplicado las ventas. ¿Cuántos has vendido? Ahora mismo se han vendido, pues, unos 24 calefactores. Madre mía, 24 calefactores. O sea, que la gente está con frío. Hace mucho frío, hace mucho frío. ¿Y ahora has pedido más calefactores? Sí, en principio, en esta semana me tienen que venir 10 más. 10 calefactores más, sí. ¿Y alguien te ha pedido ya reservas? Sí, tengo reservas. Tengo 3 en reservas y el resto para la venta. Que este año te ha venido el frío de maravilla. Como anillo al dedo. Que siga el frío, entonces. Que siga el frío. Bueno, y aparte de los calefactores, la gente te ha venido también... Vendes estufas aquí también, ¿no? Sí, se venden estufas, calefactores, se venden radiadores, etc. O sea, que todo lo que da calor se ha vendido. Se ha vendido, se ha vendido. Hasta incluso los termos, lógicamente. Los termos también, claro. Sin problema ninguno. Ha aumentado la venta de los termos, de los calefactores, radiadores y estufas también. Sí, señor. Sin problema. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues que viva el frío para usted y para muchos como usted, que vende calefactores, radiadores y mucho más. Esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria. Y la noticia del carnaval en Gran Canaria es que la primera fase de Murgas, que ya fue suspendida, vuelve a ser nuevamente suspendida por el temporal. Hay una serie de consecuencias, lógicamente, al respecto. ¿Cómo lo está viviendo la gente? ¿Cómo lo está sufriendo? Bueno, el desasosiego. Este reportaje de José nos lo dice perfectamente. ¿Qué es lo que está sintiendo la gente con esta suspensión de los actos del carnaval? La suspensión de la primera fase de Murgas no solo afecta a los murgueros que se tenían que subir hoy a este escenario, sino también a muchos comerciantes, porque, como pueden ver por aquí, está lleno de terrazas. Vamos a ver qué opinan ellos. Buenas tardes. ¿Le afecta a usted el tema de las murgas que se suspenden hoy de nuevo? ¿En qué le afecta? Nos afecta en el tema de la clientela, porque hay un montón de gente a ver las murgas y, antes de pasar a ver las murgas, pues se toma un café, toma un bocadillo, un sándwich, con lo cual, si se suspende, pues son clientes que no vienen, que perdemos. ¿Terraza vacía hoy? Como usted lo puede comprobar. El flujo de clientes se ve disminuido y, bueno, el clima, obviamente, pero sí nos afecta directamente. ¿Cabreado? Bueno, molesto. Doña Inmaculada Medina, ¿se pospone otra vez la primera fase de murgas por tema de seguridad, principalmente? No, sí, nosotros, primero, no estamos acostumbrados a que caigan estas lluvias y, sobre todo, en un espacio que es abierto. Una vez que las murgas decidieron que prefieren esperar a actuar en el Parque de Santa Catalina y no en el pabellón de Gran Canaria Arena, pues lo que tenemos que encajar es en qué días pueden ser. Y ya es por una cuestión de seguridad, lo que no podemos permitirnos es poner en riesgo la vida de nadie. Tenemos una aficionada a las murgas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Decepcionada. Hombre, decepcionada porque han cambiado, han suspendido las murgas un poco, la verdad que sí. Yo plantearía buscar otras soluciones, ¿no? Porque, evidentemente, por el tema del tiempo como está, no se puede hacer. Pero se podría buscar alguna solución de poder hacerlo en otro sitio, en el Gran Canaria Arena o no sé. Se les dijo a los murgueros si querían hacerlo allí, pero no quisieron. Pues deberían. Deberían de hacerlo por el pueblo. Una putada, ahora, sin trabajar aquí, sin nada. Como ya está viendo ya, no está ni seguro esto aquí. ¿Qué tal? Hoy no hay murgas de nuevo. ¿Qué supone para ustedes? Pues mira, un problema porque la gente no viene y el tiempo es frío y la gente pues no baja para abajo. Pues nada, a falta de que la gente no viene, nosotros vamos a pedirnos algo aquí. Así que si me pone una agüita, una agüita y algo de comer. Los pinchitos están muy ricos también. Pues así nos quedamos, sin murgas, pero con unos pinchitos y una botellita de agua. Continuaremos con el tiempo en directo, tanto con José como con Wendy en Gran Canaria y también con el resto de nuestros compañeros. Por cierto, antes les enseñábamos estas imágenes que ven ustedes. Pues fíjense lo parecidas que son al Teide, que lo que se dice en el largo, que nos la han colado. Que es en el Monte Fuji, en Japón, que no es el Teide. Pero bueno, que bien podría ser el Teide, porque la nevada que ha caído en el Teide ha sido monumental. Pero bueno, que sí, que nos la han colado, que parecía el Teide y que no lo es. Pero es bonita. Esto está más lejos, Japón, Japón. Lito. Es muy bonita, es muy bonita. A ti también te la han colado. Además es muy parecido. Bueno, yo, esto del Fuji Teddy no me mola, ¿eh? Lo dejo caer, lo dejo caer, sí. Bueno, tenemos que seguir porque 13 familias de ingenio en Gran Canaria han denunciado públicamente que llevan 18 meses sin agua y sin luz. Isaías. Sí, así es. Son 13 familias que están pidiendo auxilio porque no pueden más. Dicen que no tienen agua, que no tienen luz, viven de una forma muy precaria, tienen que buscar el agua en garrafas a una obra que está muy cerca. Algunas de estas familias tienen niños pequeños, incluso de meses, y no saben exactamente cómo reaccionar. Nos han pedido auxilio y nosotros hemos estado ahí. Así es como es la vida de estas familias. Bueno, ya hemos llegado a uno de los portales. Aquí vemos como que está el cristal roto, no hay ningún tipo de mantenimiento. Vemos algunas garrafas de agua vacía, algunas no, bastantes. Y también el telefonillo, el portero, desconectado, por lo que damos por hecho de que no hay ningún tipo de helo. A ver si podemos acceder al edificio. Vemos que ha salido otra chica del portal. Hola, tú vives aquí en el edificio. ¿Estás de Ocupa? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas de Ocupa? Llevo unos nueve meses. No puedo permitirme una casa de alquiler. Tengo dos niñas, estoy separado. Yo vine de la península por el tema personal. Bueno. Y yo fui a servicios sociales antes de meterme en esta casa de Ocupa, pero no me daban una solución. Y al verme obligada por mis circunstancias, me tuve que meterme en ese vivienda. Que por favor, que no quiero nada regalado. Eso quiero ponerlo en constancia. Pero sí quiero que me ayuden a un alquiler social que yo pueda sustentar con mis hijas. Nada más eso. Suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Hay vecinos que están indignados, que no tienen la posibilidad de ni siquiera tener agua ni luz. ¿Cuánto tiempo llevamos ustedes viviendo aquí? Oye, ¿cuánto lleve más? Llevamos casi dos años aquí. Dos años. Empadronados aquí. Sin agua y sin luz. Sin luz, cogiendo agua de mi casa, los pobres en garrafas, en garrafas, que no tenemos coche ni para cargarla. A nosotros nos gustaría ir a alguna de las casas de ustedes. Vamos a conocer porque queremos ver en primera persona lo que está ocurriendo en este edificio de Ingenio. Mi hija vive en el pueblo de 50 años viviendo aquí. Todos los que hay están enfermos y se han metido por necesidad. Y mi hija está padeciendo igual como todos los que están aquí. Claro. Como si fuera la cárcel de Calabanché. Por ese peso ha quedado mi historia por cinco euros por darle de comer a su hermana. Estos se han metido aquí por darle de comer a sus hijos. Y están como los presos de Calabanché. Sin agua y sin luz. Plamas que están siguiendo. Agua y luz. Que tienen frío. Tienen hambre. Y están escaseídos de la base fundamental en el siglo que estamos. Somos madres desesperadas que no estamos abandonando a nuestros hijos en ningún momento. Sino al revés estamos luchando porque nuestros hijos tengan un techo digno. Yo lo único que le pido al alcalde y le pido al rey, que me dirijo hasta el rey si me escucho desde aquí. Que yo no estoy loca. Me estoy volviendo loca de estar aquí. Claro. Yo soy madre. Parí con dolores. No estoy loca. Me exige mi gente y me exige la vida de estar con un techo porque tengo dos menores. Me quito la vida si me quitan a mis hijos. ¿Vale? Me quito la vida. Y te digo, por favor, ponme un puesto de trabajo. Que yo quiero pagar mi luz. Que yo quiero pagar mi agua. ¿Eh? Y me vuelvo loca con una niña de tres meses. Sorprendente, listo esto, ¿eh? Dos años llevan ahí. La verdad que la situación es un poco rara, ¿no? Porque los servicios municipales del ayuntamiento tienen que actuar en este caso. Tienen que prestarle ayuda. Y sobre todo, yo no sé si tenían ellos antes luz y agua. O se las cortaron de la medida. O venía de quien entra. Sí, ellos enganchaban la luz por una arqueta que hay justo en la acera que está frente al edificio. Pero evidentemente, como no tienen cédula de habitabilidad, el ayuntamiento se la ha quitado. Yo he hablado con servicios sociales del ayuntamiento. Y dicen que ellos están tratando el caso de forma individual y no colectiva. Y que el edificio del banco, de la Caixa, que ellos tienen que solucionar todo. Pero al ser el edificio de la Caixa... Porque hay menores. Es decir, cuando hay menores ya tiene que entrar en la salida. Es decir, cuando tú ves que un menor está viviendo en esas condiciones, con una familia. Y llevan dos años de Ocupa. Y que tú ves que ahora no tienen agua y luz. Es que se agrava, ¿verdad Patricia? Porque las temperaturas que estamos sufriendo sin agua, sin luz. Oye, pues uno también lo tiene que estar pasando muy mal. Yo reconozco que muchos ayuntamientos, en el caso de que la vivienda pertenezca a algún banco, sí pueden actuar de una forma urgente y hacer un contrato temporal con la empresa suministradora. No, buscar la posibilidad de un alquiler social, como se busca en muchas ocasiones. Y facilitarle durante un tiempo puntual el suministro de agua y de luz. Porque además, esta gente lo ha dejado bien claro. Ellos están completamente predispuestos a esa posibilidad. Yo creo que la Caixa accedería a ese tema. Y si hay una intermediación del ayuntamiento, mucho más. El ayuntamiento es el que se está preocupando de forma individual con cada uno de esos casos. y que está intentando solucionar este problema de alguna forma. Porque Isaías es, digamos, caso por caso y no en conjunto. Porque tienen que estudiar, claro, cada familia tendrá que hacer suística. Sí, porque el tema determinado tendrá que hacer. Todo lo que quieras, Willy, pero... Porque el ayuntamiento tiene que esperar que cada uno de ellos vayan, expongan su problema y dependiendo de la gravedad de esos, pues ellos lo miran. O sea, que podríamos... Bueno, hay una segunda... La conclusión sería que a algunos sí le solucionen y a otros no. Pero hay una segunda parte de este reportaje que ha recogido Isaías. Así que vamos a escuchar y ver, después de que Sasha nos cuente, qué más tenemos en el programa de hoy. Bueno, a las siete y media descubriremos cómo se ve el temporal desde la perspectiva del mundo, según Javi. La nieve que le ha caído en abundancia no será la única protagonista de su divertido reportaje. Mira, vamos tirando la nieve de aquí para abajo. Vamos. Esta está limpita, blanquita. En un momentito, esto ha sido cuestión de minutos, ¿eh? Sí, de nada, nada, enseguida. Estoy lloviendo, granizando y mira, nevando. Y atentos porque regresa nuestro concurso. ¿Dónde está el turista? Si lo sabe, pues mande un WhatsApp y nosotros le llamaremos. Puede ganar un buen dinero. ¿Dónde está el turista? Al final del programa tienen que intentar averiguar el lugar del mundo en el que me encuentro y esta es una pista extraordinaria. Estoy en uno de los lugares más remotos e inaccesibles del planeta. ¿Ya sabes dónde me encuentro? Lo sabremos, César, a las 8 menos 5. Ahora nos vamos a un corte publicitario, pero ya volvemos. No se nos vayan. Tú, paraíso, es el paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso. Siete y trece minutos, continuamos contigo en Buenas Tardes Canarias. Y a las siete y media descubriremos la nieve, según Javi, que además ha divertido a lo grande jugando como un niño en la cumbre de Gran Canaria. Ahí lo están viendo. No, y tengo dos chaquetas. A ver. A ver. Ah, vale. Entonces no tiene frío. Pero yo decía a una hora, estás venido con el pijama. Te levantaste de la cama y no te quitaste el pijama. ¿Por qué? Hace mucho frío. Y vean estas imágenes, ¿saben de qué lugar se trata? Les doy una pista. Hay nieve, pero no es en Canarias. Ya saben, mándenos un WhatsApp y nosotros la llamamos. ¿Dónde está el turista? Eh, amigos, estoy aquí. Sí, se trata de averiguar el lugar del mundo en el que me encuentro. La pista es sencilla. Un continente helado, repleto de pingüinos y hay que venir en barco. ¿Ya tienes claro el lugar del mundo en el que me encuentro? ¿Lo saben? Pues escríbanos. Será a las 8 menos 5. Ahora más de Buenas Tardes, Canarias. Continuamos con el caso de estas 13 familias en Ingenio, que lo que están reclamando es agua y luz dentro de un edificio en el que ellos introdujeron de ocupas hace dos años. Sí, recordemos, son nueve viviendas de dos edificios situados en Ingenio. Antes, por lo visto, ahí vivían drogadictos que estaban desbalijando ese edificio. Ellos se metieron dentro a vivir y ahora se quejan de que no tienen agua y luz y sus condiciones para vivir son cada vez peores. Vamos a ver este segundo vídeo. Tengo la casa en las condiciones que una persona normal. ¿No le importa que lo grabe? Está muy bien, todo limpito. Limpito es lo que nosotros podemos y esto lo tenían. Se llevaron los lavabos, se llevaron todas las cosas, la grifería, todo. ¿Qué quiere? Porque le pongo una cota y que ellos puedan pagar y la paga. Yo no quiero esto porque me lo den por mi cara, porque esto no es mío. Yo lo que quiero es que, por favor, se conciencia la sociedad de que hay casos muy, muy desemparados por la ley, por el Estado, por el gobierno, por los ayuntamientos, todas las subvenciones que han dado. Calentando, calentando esta olla, nos bañamos, mire usted, y con este jabrito de agua nos echamos para el pelo, para la cabeza y nos aseamos. Así estamos. Y tiene que estar cargándome el agua, porque yo soy una persona enferma, que a veces me levanto bien y me levanto mal. Aquí estamos con Esther, que se ha ofrecido gentilmente a enseñarnos su casa. ¿Por favor? Sí, esperamos. Ella no sabía que íbamos a venir, estaba un poco ordenando la casa y ahora conociremos cómo... Tengo un niño axiliaco, que lo pongo, lo pongo con papeles, una mujer maltratada. Soy de hernia gitana, se me tratan mal y estamos mal mirados. Por lo que sea, por lo que sea, pero antes, antes de todo, somos personas, no somos animales. Esta es la madre, ¿verdad? Sí, es el que ha nacido en este. Y lleva dos años, las dos barrigas las hizo aquí y los dolores lo tenía aquí. Y no se le ha ayudado nunca, en ninguna de las consecuencias, ni en muertes, ni en económicos, ni en nada. Y el desahucio que tiene mi niña de la montaña a los veles vino aquí con unos siete meses. Ahí está. Y se tuvo que meter aquí, no por nada, porque vino desahuciada, porque la desahución fue un juez cuando tenía siete meses de embarazo de su primer hijo. Y aquí dormía. Y aquí dormía en el suelo. Aquí es donde le tengo sus cositas. Sus champunes, sus pañales, su ropita, que el niño es pequeño y se pone a jugo un poquito, y lo tengo así. Claro. Pero aquí tengo sus pañalitas, tengo sus cositas. Estas arquetas son las que ustedes utilizaban para pinchar la luz, para poder cogerla, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado? La han sellado con cemento, la habamos hecho dos veces, y las dos veces han venido y la han hecho. Y no han amenazado que nos pueden multar y nos pueden encarrear muchos problemas. Y yo pregunto, ¿qué más problema? ¿Enganchar una luz o que un hijo o una madre se muera por no tener luz y mueran quemados? ¿Por encender una vela? Que los dineros son para los tan pobres, no son para los ricos. Yo creo que hay que buscar soluciones a esto. Sí, yo... Es mucho tiempo, son muchas familias, y no quiero decir con esto que de alguna manera, oye, es una puerta abierta tener que ocupar casas, ¿no? Pero es que las circunstancias son las que hay, y hay que buscar soluciones. Yo creo que Canarias nunca... O sea, quiero decir que no tiene nada que ver que sean gitanos o de raza gitan, no tiene nada que ver, porque Canarias en esto siempre ha sido pionera en el trato. Lo que sí me parece es que es injusto que ellos hayan tenido luz y antes de llegar a un acuerdo se la hayan cortado, es decir, de la forma que se la han cortado. Exactamente, ahí está aquí la cuestión, Lito. De todas formas, estábamos comentando aquí, mientras veíamos el vídeo, que estamos sorprendidos porque no solo en Canarias, es la primera vez que vemos unas casas tan bien, tan bien conservadas para estar porque no te ocupa, cosa que es muy extraño, porque normalmente siempre asistimos a unas imágenes en las que vemos las casas completamente... La integridad de la comunidad gitana ingenio es ejemplar, pero es que el perfil de los ocupas ya ha cambiado. Las casas estaban todas para entregar, mira la bañera, mira la calidad, está todo súper cuidado. Pero es que se están bañando como antaño y miren, esta imagen es espectacular, ¿eh? Cuántas garrafas tienen ahí, las llenan todas, ¿cómo hacen ellos? Incluso a veces la integración de la comunidad gitana es muy buena en ingenio, a veces van con carros de la compra, las llenan de garrafas para poder traer el agua a casa. Patricia, como bien decía Willy, el perfil de esta gente, de la gente que está por desgracia, ocupa estas viviendas, pues está cambiando y esto es un drama social que llevamos viviendo tantos años y que hay que tomar medidas urgentemente porque hay mucha gente, sobre todo muchos menores que están en la calle, en circunstancias lamentables, familias que no tienen un futuro ni un proyecto de vida. Es decir, una de las madres que hace poco su hijo llegaba a casa y llorando porque sus amigos se habían reído de él porque no tenían agua y luz y eso no se puede permitir. Por desgracia esas cosas pasan y no deberían de pasar. Aquí lo que hay que buscar es una solución real y la realidad es que hay una serie de familias viviendo en unas condiciones infrahumanas y muy poco salubres, aunque a pesar de que se ve que está todo muy limpito y que lo que decía una de ellas tenía razón, es que después cuando vienen los problemas porque se prende fuego una vela, un hornillo, lo que sea, entonces cuando nos quejamos es cuando buscamos soluciones. En el caso de esta chica con un niño de tres meses, ese niño hay que bañarlo todos los días con agüita caliente, o sea, yo es que madre mía, yo no... Y calentar un biberón, tiene que tomar su biberón caliente. La cantidad de viviendas que hay vacías y que no se les está dando vía de ningún tipo. Yo no digo, Willy, que se conecten de una forma inadecuada a la red eléctrica o a la red del agua, no, estoy hablando de que se les puede dar una solución, que se busque, que se dé una solución, porque de esta manera lo único que se va a lograr es una desgracia. Eso es lo que yo creo. Desde el dueño de este edificio que es la Caixa. Pero yo creo que quien tiene que encabezar esas negociaciones es el propio ayuntamiento. Lo está haciendo, lo está haciendo. Y ven allí... Está intentando a través del banco que ellos tomen las iniciativas y evidentemente también servicios sociales tienen que hacerlo. Pero que se demoren un poquito, que no se demoren tanto, que se... Pero sabes lo que pasa, que hay una lista de espera tan larga que ellos ven. Claro, bueno, dejamos aquí este tema, haremos seguimiento y regresamos de nuevo al Teide donde está Alberto y a Gran Canaria con Wendy. Pero empezamos con el Teide, con Alberto, porque lo dejamos ahí para que se montase o que se deslizase por la nieve y queda muy poquito ya para que se oscurezca, para que anochezca, Alberto. Buenas tardes, Roberto, Rebeca, buenas tardes, Canarias. En algún momento me callo, es que ya no puedo ni vocalizar, ¿vale? Tenemos aquí mucho frío. Encima Nando me ha quitado un guante para él aguantar la cámara y no congelársela. Y yo tengo esta ya totalmente, vamos, congelada. Estamos aquí con chicos, con personas que se están tirando en trineo y que ahora nos van a hacer una demostración, Roberto, y me vas a permitir no tirarme yo. Pero bueno, en cualquier caso, sí les voy a indicar que hoy, por ejemplo, toda esta carretera del Teide en la que hemos estado prácticamente todo el día de hoy, ha estado la máquina quitanieves, quitando toda la nieve, todo el hielo que se había establecido en la calzada y que ha provocado que el cierre de las carreteras haya durado prácticamente todo el día y la de Vilaflor haya estado hasta mediodía. Por ejemplo, la de la Esperanza y la Hortada continúan en este momento cerradas. Me está costando empezar a hablar, lo digo de verdad. Además, la Guardia Civil en el día de hoy nos ha cedido estas imágenes que son verdaderamente maravillosas. Un lugar en el que no se puede acceder, solamente pueden acceder ellos y nos han cedido estas imágenes que son, sin ningún tipo de duda, una verdadera maravilla. Sin embargo, nosotros en el día de hoy les queremos enseñar cuál es el hobby que ha inventado la gente porque hay diferentes formas de tirarse en trineo. Una es el claro ejemplo de cómo no se debe hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, te has tirado con una bandeja, pero no ha durado mucho, ¿no? No ha durado mucho, ni una vez. Ni una sola vez. Te diría que volver a intentarlo, pero yo creo que no hay ni una base solidaria. Se podría, se podría. ¿Quieres intentarlo? No. Ah, vale, vale. Eso te iba a decir. Bueno, y has venido con tu pareja y tu niña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Lara. Hola, Lara. ¿No nos vas a decir nada, Lara? No. Tienes mucho frío. Nosotros estamos igual, Lara, no te preocupes. Bueno, lo han pasado bien, ¿verdad? Hemos pasado muy bien. Me alegro mucho. Y ahora el ejemplo de pasar de una bandeja a un trineo que es prácticamente trineo de profesional que tiene este chico aquí. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, ¿te atreves a tirarte? Sí, claro que sí. ¿Te atreves? Vamos allá. Venga, vamos allá. Lo único, sí les vamos a enseñar rápidamente porque, Mario, ¿tú crees que hay que habermos los dos? Sí. Yo creo que sí. Lo podemos intentar. ¿Me vas a tirarme contigo? Claro que sí. Roberto, te voy a dar la alegría, Roberto. Bueno, antes que nada, quiero que vean este total que, bueno, estas declaraciones de un personal de la Agencia Estatal de Metrología que ha grabado esto, vean. Aquí estoy en un observatorio del Tegre. Me voy a arriesgar solo con un suetito, a ver si ni me refuelo ni nada. Pero fíjense, ahí debería haber uno o dos escalones. ¡Hala! Y más que nieve, se puede apreciar que es mucho granizo. Parece espuma de estas de cajas. De ahí el coche mío, está bloqueado, no me dejan irme con él. El de al lado ya tiene puestas las cadenas, pero igualmente de aquí no se puede salir. Está la carretera cerrada, sobre todo el tramo de diseño. Ahora no está nevando, como pueden comprobar. Pero ahora de repente ya sí, un poquito de lo que sopla el viento encima de los tejados y demás. ¡Ay, qué guay! Las plantitas todas nevadas. Voy a sumarme allí, me voy a arriesgar un pelín. ¡Ay, qué bonito! Todo nevado. Aquí se ven un par de tainastes tumbados por el hielo. Están llenos de hielo y además nevados. Bueno, esto era lo que decía el total. Sin embargo, nosotros, Roberto, como lo prometió, es deuda. Y estábamos aquí un poco tirando de logística para ver cómo nos tirábamos en el trineo. ¡De boca! Quiero que vean... Bueno, no voy a decir nada. Vámonos un poco para arriba. Vamos a lanzarnos en el trineo. Espero no estarme jugando a la vida. ¿Tú controlas el trineo? Sí, yo creo que sí. ¿Lo controlas bien? ¿Lo controlas el trineo? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, fíjense, por cierto, en qué anochecer más espectacular tenemos. Sí, señor. Mañana, por cierto, le vamos a ofrecer el amanecer. ¡Qué gran imagen, Alberto! Pero bueno, mostramos aquí que hay un poco de nieve. Vamos allá. A ver. Venga. Tú te vas a poner... Madre mía, estoy a punto de resbalarme ya a las primeras de cambio. Tú frenas, ¿verdad? Sí. Vale. Enando, bueno, me quedo yo con el micrófono. No te preocupes, yo me quedo con el micrófono. Bueno, te lo doy. Venga, te voy a dar el micrófono. Roberto, deseame suerte. Adiós, mi niño. Adiós, suerte. ¿Se acaba de perder en la oscuridad? Eso está empinado, ¿eh? ¡Vos contra! Bueno, dejamos a Alberto y nos vamos hasta Gran Canaria. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Canarias. ¿Cómo está evolucionando la tarde-noche ahí en la cumbre de Gran Canaria? Pues a pesar del frío que hace, nos encontramos justo en la zona de Cruz de Tejeda. Y hasta aquí, como pueden comprobar, es donde está cerrada la carretera. A partir de aquí no se puede subir a la cumbre por precaución. Pero he de decir que son muchas las personas que todavía se siguen acercando a pesar de la noche que hace. Y que ya a la hora que es, todos quieren ir a ver la nieve. Antes Alberto decía que iba a dejar de hablar, yo dentro de poco voy a dejar de coger el micro porque tengo las manos congeladas. Espero que Alberto haya terminado bien, que lo estaba escuchando, me tenía nerviosa. Y como les decía, pues ha evolucionado, sigue evolucionando bastante bien, pero con mucho frío. Vamos a quitarnos de aquí que está el operativo de protección civil justo en el cierre de esta carretera, como decía. Pero hay muchas personas, y les voy a presentar a dos chicas, que a partir de ahora van a comenzar a subir. Y es el caso de Mari y de Eli. A esta hora, ¿ustedes van a subir? Sí. Ya, ya. Pero qué peligro. ¿Por qué tan tarde? Porque es la hora que se sale del trabajo y se tiene que subir hasta ahora, si no, no vemos la nieve. Bueno, Roberto, Rebeca, de todos los canarios, yo no sé si ellas son conscientes que a partir de justo este cruce de carretera, son ocho kilómetros para llegar hasta la nieve, ¿ustedes lo saben? Sí, llegaremos, llegaremos. Sí, van dispuestas. Claro, por supuesto. Además, esta chica, yo creo que es muy conocida por una persona que está ahora mismo en el público de nuestro plató, y es la querida Cisa, porque es su nieta. ¡Ay, mi nieta! Hola, abuela. Hola, abuela. Mira, además le voy a poner por aquí el pinganillo para que ella escuche, a ver si Cisa se anima a darle algunos consejos y que tenga mucho cuidado y que se abrigue, ¿verdad? Dile algo, Cisa. Cisa. Hola, mi amor, lindo. Ahí hace mucho frío. Hola. ¿Y la niña? Bueno, estamos a cinco grados. Nada más. ¿Con mi madre? Ah, la niña con tu madre. Claro, para arriba no se puede traer. Cisa, dile que se abriga, que hace mucho frío. Ten cuidadito, mi amor. Yo te llevo un piquito para abajo para que la veas. Ten cuidadito la carretera. Sí. Besito. ¿Eh, tú te crees que eres la única que sale en la tele? ¿Qué te pasa? Ay, qué linda eres. Cisa. Pues bueno, hoy para arriba, que si no se me hace tarde. Sí, sí, sí. En este momento. ¿Ha dejado a la abuela? Está preocupada, Cisa. Claro. Sí, sí, bueno, así se la veo yo de un preocupante. Yo te llamo cuando llegue. Sí, no sé. ¿Qué, mi amor? Bueno, los consejos de toda abuela. Pero es que la tenemos que dejar ya ir a Eli y a Mari para que continúen. Sí, sí, claro. Cuidadito, mis niñas. Cuidadito. Bueno, yo para no perder la costumbre, Roberto, Rebeca, vamos a continuar por aquí. Ya pueden ver que son muchas las personas que también, al igual que Mari y que Eli, deciden subir a partir de ahora para ver la nieve. Yo lo que no sé es si ellos saben que les quedan ocho kilómetros todavía. Bueno, además, los que están yendo y los que están llegando. Yo, como les decía, para no perder la costumbre, que me voy a tomar un chocolate caliente. Porque es que continuamos aquí a menos dos grados y es que el cuerpo ya lo necesita. Claro, mi niña. Pues entra en calor. Bueno, no sé yo, no sé yo, que hemos pasado un frío hoy. Sí, qué duro ser reportero. Bueno, ahí yo vamos, ahí yo vamos. Entra en calor, Wendy, con ese chocolate. Estamos viendo y viviendo una gran nevada en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, como ven. Pero ha habido otras tantas en Canarias. Sí, bastante. Y también espectaculares y abundantes. Vean. Sean todos bienvenidos a Canarias. El teide, el roque nublo o el roque de los muchachos teñidos de blanco. La nieve está siendo la protagonista en el archipiélago, con una cota por debajo de los 1200 metros. Pues bien, no es la primera vez que ocurre. En el paraíso también nieva. En 2014 y 2016, la nieve también fue protagonista. Estas son imágenes del día de Nochebuena en el Teide, en 2016. La Guardia Civil esquiando en un paisaje idílico, descendiendo por la base del pico más alto de España. Simplemente disfruten. O esta otra, de las cumbres de la Gomera, en febrero de 2014. Gran Canaria ha visto desde lo más alto, con un paisaje espectacular, en febrero de ese mismo año. La isla bonita también se tiñó de blanco, ese 2014, y fueron muchos los que subieron a disfrutar del paisaje. Unas nevadas históricas en un paraíso donde se puede disfrutar en cualquier época del año. Ahí lo están viendo ustedes, a Javi, que en tan solo dos minutos veremos cómo ve él la nieve. En tan solo dos minutos, aquí. Buenas tardes, Canarias. Aquí estamos de nuevo, Javi ha estado en el pico de las nieves en Gran Canaria, pues ahí, en medio del temporal. Y la cuestión es, ¿cómo habrá vivido este muchacho esto? Se lo ha pasado como un niño. Vamos a ver lo que entre Javi López. Buenas tardes, cominiños. Javi, ¿ya entraste en calor? Bueno, ya entré en calor, lo que pasa es que viendo y escuchando tanto a Wendy como a Alberto, los veo heladitos de frío, llega la noche. No, no te creas. A mí es que esta mañana, que he estado en la nieve, se me han congelado los dedos de los pies. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me quité los zapatos, los calcetines, los puse con el coche, con la calefacción del coche, para secarme los calcetines. Bueno, que sepas que han habido llamadas y un montón de whatsapps que quieren verlo ya. Pues si quieren verlo ya. Ah, por cierto, ¿saben que llegué justo cuando comenzó a nevar? Por eso me van a ver como un niño chico, justo cuando comenzó a nevar en la cumbre de Gran Canaria. Le cae todo. Pero qué nevada, miren que había estado muchas veces en la cumbre, había visto la nieve, pero me está nevando como si estuviésemos en los Pirineos. ¿Cómo cae? De hecho es que, claro, es la nieve y mira, mira, pongo la cara así, para que me caiga en la cara, me está cayendo en todo el cuerpo. La gente está disfrutando de esto. En la cumbre en Gran Canaria, el manto blanco, la carretera. Miren cómo están disfrutando estos chicos, los coches van aparcando. ¡Hola chicos! ¡Hola! Buenos días, ustedes, déjame, dame la manita que voy a subir, a ver que no me resbales, a ver, ustedes no paran de sacarse fotos, ¿eh? No, aquí seguimos sacándonos fotos. No, pues yo llevo un ratito viéndole y suben para allá, para arriba, para abajo. Sí, claro, hay que aprovechar, esto nunca lo había visto yo. ¿El qué? ¿La nieve ni nevar? La nieve, nunca. ¿Nunca en tu vida? Nunca. Así se te ve en la cara, ¿eh? No, estoy contenta. Porque una cosa es no ver nevar, que a veces subimos cuando ya está todo nevado, pero tú no has visto ni nevar ni la nieve. No. Nunca lo he visto, llevo cuatro años viviendo en Madrid y nunca lo he visto. Por cierto, fíjate en las pestañas, fíjate cómo se le acaba de caer ahí. Quédate quieta. Ahí tienes que parecer que estás, cierra el ojo, cierra el ojo, que te has pintado el ojo de blanco. Oye, hazle una foto así, hazle una foto así. Claro que sí. Tú en el bigote también. ¿Y qué experiencia es esto? Es increíble, maravilloso. ¡Me encanta! Venga, haz la fotita así. Venga, ve ahí con el ojo así. Oye, tengan cuidado al bajar, porque mira, esto, mira, esto se va haciendo como una capa de hielo, ¿ves? Y resbala. ¿Y nos ponemos a patinar? Agárrame este un momento. Mira, mira lo que voy a hacer. Madre mía. Voy a subirlo por aquí. ¡Grada! Mira, ahora le voy a hacer la pregunta yo a él. Vamos, pregúntame. Espera, espera, espera. Venga, pregúntame. ¿Qué tal es la experiencia viendo la nieve? Me estoy mojando el culo, pero no pasa nada. Me voy a tirar por aquí, a ver cómo llevo. Quita el cable. Quita el cable. En el directo vamos a ver cómo se tira el chico de Televisión Canaria. Adelante. ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Sube, sube! ¿Cómo tengo que tener yo? Me he tirado un pico. Me he mojado todo. ¡Me he mojado todo! ¡Ahora lo voy yo, mira! ¡Ya, la, 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 la! ¿Cómo me puse el pantalón perdido, no? ¡Ya está! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te escucho discutiendo. Frío, mucho frío. ¿Frío? Pero si no es para tanto. No. ¿Dónde están los guantes? Aquí. Ah, y dónde están. Es que antes te escuché. ¿No encuentro el otro guante? Ya, ya lo encontré. Mira, vamos a hablar del estilismo. ¿La gente viene vestida adecuadamente para estar bien o se pone lo primero que pilla para abrigarse? Yo lo primero que pillo para abrigarme. ¿Qué llevas debajo? Térmica y sudadera. ¿Qué tiene la nieve que atrae tanto? Hombre, es que aquí en la isla es algo innovador. Y mira, nevando, que te hagan fotitos así, con la nieve aquí en la capucha, ¿vale? Vale. Mira todos los coches que van llegando. Chacha. Pero tú no tenías abrigo. Vamos a ver, vamos a alterarnos de esto bien. ¿Dónde está tu abrigo? Aquí. ¿Aquí? ¿Esto es una manta? No, y tengo dos chaquetas. A ver. A ver. Venga. Ah, vale. Entonces no tiene frío. Pero yo decía a una nora. ¿Te has venido con el pijama? Te levantaste de la cama y no te quitaste el pijama. ¿Por qué? Hace mucho frío. ¿Ada y de dónde vienen? De Moya. ¿De Moya? Sí. Yo conozco a Poli, el alcalde. Ah, es muy bueno. Sí, ¿verdad? ¿Y esto qué? Esto tienes que tener frío, los pantalones. Tengo tres pantalones. ¿Tres pantalones? A ver. Ah, no, que lo tienes metido dentro de la gota. Venga, señalos por ahí. Uno. Un pantalón. El pijama. El pijama. Y otro pantalón. ¿Y otro pantalón? ¿O son las bragas? No, no, otro pantalón. Estilismos de la nieve. Qué bonito. Vamos a ver, chico de la televisión canaria. A ver. Tú sabes que estas cosas no las puedes hacer, ¿verdad? Pero escuche, ¿por qué? Porque no lo puedo hacer. Es que me ha hecho gracia, estilismos de la nieve. Es que, ¿verdad? Te fijas en la gente y no van a juego como cuando van a descompra. Una iba muy fashion. Nos estábamos comentando blanca y labrigo rosa. Bonísimo. Y siguieran viendo a gente fashion. Pero claro, cada vez nevaba más, nevaba más, porque cuando llegamos casi no había nieve. Pero es que nos cogió de lleno, ¿no? Como una lluvia que te empapa. Y lo siguiente fue hacer muñecos de nieve. Que aquello no parece un muñeco de nieve, aquello pareció un Snoopy. Bueno, hiciste lo que pudiste. Hicimos, hicimos lo que pudimos. Eso lo van a ver ahora en el tercer vídeo, tirándole las bolas de nieve, que casi le rompo la cámara a Nacho. Dice, tú estás como una cabra. Sí. Pero es que yo fui a disfrutar. Señores, que yo he ido a la nieve muchas veces, pero yo nunca había visto nevar así. En Madrid cuando llegué nevaba, sí, nevaba, pero como nevaba en Madrid poquito, como todo el manto blanco, había nevado la noche anterior. No digo poquito que nieve en Madrid. Digo cuando me pilló a mí, nevaba mucho. Pero aquí en Gran Canaria, la que ha caído hoy, que no había caído nunca. Es que la buena buena te cayó. Y a mí ni a mucha gente, ya la han escuchado gente que no había visto nunca nevar, como vamos a seguir escuchando testimonios y como vamos a seguir divirtiéndonos con el manto blanco. Vamos para allá. Venga, vamos a coger trocitos de nieve. Muchas, porque vamos a hacer nuestro muñeco, pero no aquí en el coche, para que cuando vayan bajando, ¿verdad? La gente vea que estuvieron aquí arriba. Claro, hombre, hombre. Porque si lo dejas aquí, te hacen la foto y dices, a ver quién hizo el muñeco de nieve. Total, total. Mira, ya estás empezando. Pero muchachas, y ustedes se han dado cuenta, enfoca aquí, Nacho. Tú eres bajito, pero puedes llegar. La de nieve cae aquí arriba en el techo. Toda una pasada. Hay nieve, venga, voy a quitar. Voy a quitar yo nieve de aquí. Nacho, cógeme por detrás. Venga, nieve por ahí. Ay, que me caigo. Mira, yo te voy tirando nieve para allá. Nacho, puerte por delante. Mira, vamos tirando la nieve de aquí para abajo. Vamos. Esta está limpita, blanquita. Venga. En un momentito, esto ha sido cuestión de minutos, ¿eh? Sí, sí, total. Nada, nada, enseguida. Estoy lloviendo, granizando y, mira, nevando. Lloviendo, granizando y nevando. En la cumbre hoy me encuentro yo. Venga, vayá. Venga. Vamos a hacer un muñeco de nieve en el coche para que lo vea todo Dios. Espera, este es un aquí. No, en la esquinita, en la esquinita, venga. Lo que no tenemos es zanahoria, ni nada. Ahora buscamos algo. Ahora lo busco. La nariz, la nariz. Venga. La nariz. Ponle eso como... La nariz. Mira la nariz. ¿La nariz que traigo? La nariz, a ver. A ver, ¿cómo te vas a decir? Deciré. Mira, deciré, esto. ¿Es Snoopy o un muñeco de nieve? Es verdad, parece Snoopy. No pasa. Mira, el premio... Pero atracto, atracto. El premio no nos lo va nada. A ver eso. A ver, yo. ¿Eso qué es? Mira, está la corbata. Venga, pónsela ahí. Está la corbata. La corbata. Oye, no ha quedado mal para hacerlo tan rápido. ¿Eh? Queda bonito. Tengo los dedos de los pies y de las manos congeladas. Y yo también. No siento nada. Acoidán, aprovecha que cada vez nieva más. La verdad que sí, que esto ha sido una pasada. ¿Ustedes no esperaban llegar así con esto? Para nada. No me lo esperaba para nada. Me esperaba... Fíjate cómo se está quedando tu chaqueta, ¿eh? Me esperaba un poco de hielo, pero no tanta nieve como esta. Tú eres como yo, valiente. Sin gorro en la cabeza. Antes me lo puse y me dé la nieve en la cabeza. Esto es una vez sola que vamos a verlo, así que... ¿No la habéis visto nunca? Nunca. Madre mía, nos estamos encontrando con gente que nunca ha visto esto. A ver, ¿y tú? ¿Te has puesto guapa para la foto? Algo, algo. Yo hablo de los estilismos, que la gente se pone cualquier cosa, pero tú con tu gorrito, tu chaqueta... Sí, 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 sí. Hay que resguardarse. ¿Ponerse fina? Sí, sí, sí. Claro, 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 porque con este frío nosotros no estamos acostumbrados a esto. Yo tengo los... los dedos congelados. Han tenido suerte, ¿eh? Algo, sí. No nos esperamos que iba a estar así el clima ni nada. Sabíamos que iba a caer nieve, pero no de esta manera. Y a ver, ¿ustedes por qué se esconden con todos los que son? Que se vea que ha subido la gente. Mira, mira cómo nieva, qué bello, qué bello. Está guapísimo todo esto, me encanta. Nunca lo había visto. Sí, pero como esto aquí, así, tanta, tanta, como ahora, no, hemos tenido una suerte impresionante. Mira que yo soy de aquí, siempre que vengo he venido, o por mi cuenta, o a trabajar, pero siempre con la nieve ya en tierra. Pero así no siento ni el frío, nada más que en los dedos de las manos y en los pies, pero me estoy mojando y me gusta. Y te gusta, sí, yo también me estoy mojando y me gusta. ¿Ya se han hecho fotos? ¿Se van a hacer ahora? Sí, sí. ¿Algo especial que vayan a hacer en la nieve? Saltar y tirarnos copitos y eso. ¡Que vayan a ver la nieve, hombre, a la cumbre! Yo no sé si escuchaste, escucharon todos a una de las últimas señoras que decía, vamos a venir aquí a saltar, a brincar, y digo, yo me voy a ir de la nieve sin saltar, sin brincar, sin deslizarte, sin tirar bolas de nieve. Sin tirar bolas de nieve, que le tengo que pedir perdón a Nacho, porque le tiré una bola, Nacho, perdón, y le di, vamos, con una puntería, que ustedes lo van a escuchar ahora cuando lo vi, que dije, madre mía, madre mía, le llevo a dar un poquito más y es que le doy en los ojos. Le doy en los ojos. Le doy en la bola la cara. Bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Sí, sí. Ay, por cierto... ¿Sabes de qué se ríe, Roberto? ¿De qué? ¿Está enamorado del muñeco de nieve que hiciste? ¿El muñeco de nieve? Pero el muñeco de nieve es nupi. ¿Qué me ha dado? ¿Por qué tienen que ser todos los muñecos iguales? Por favor, que lo pongan, ponlo un momento, te lo pido, por el amor de Dios, ponlo, Raúl, porque el muñeco de nieve parecía que lo habían tirado al suelo, lo habían atropellado seis coches y alguien lo recoge. Pero a ver, ahí lo vemos. Míralo, por favor. Por favor. Está diciendo, mátenme. No teníamos zanahoria, hacía mucho frío, no encontrábamos qué ponerle. Pero por favor, ¿qué es eso? Pero mira eso, por Dios. Pero escúchame, que es nupi en la nieve. Pues pobre es nupi. ¿A que se parece a nupi? ¿A qué va a ser nupi? Sí, parece un perrito. Es Frozen vendiendo en un mercadillo. Pobre Frozen. No digas eso que matan a ilusión de los niños. Eso no es Frozen. ¿A qué le parece? Ay, hay varios, de acuerdo. Pues nada. Lo siento. Ay, pues nada, vamos a ver, a seguir viendo momentos en la nieve y ahora sí. Muchachos, ¿qué te quedas aquí? Vamos a ver ese momento en el que ya jugamos un poquito más, vemos a la gente, diferentes estilos. Me hago, por favor. Véganle agua, te hambre, mientras vemos el siguiente vídeo. Por favor, vete al vídeo que me ahogo. Vete al vídeo. Pero... ¿Qué estás posando? Pues yo no veo cámara ni foto. Contemplando el día, que estás genial así, con un poquito de nieve. La verdad que hacía falta ya que hubiera nieve aquí. ¿Tú no tienes frío? Porque la verdad que hace un poquito de frío si hace aquí arriba. Hombre, frío, ¿por qué lo dices? Porque no llevo nada por la cabeza. Porque no llevas nada, ni pasa montaña, ni nada. Pues te voy a decir una cosa. Pues tú llevas unos calcetines de esos, mira. Mira, mira, se mete conmigo y mira. Eso es cierto. No llevas calcetines anchos como yo y de lana. Porque se me olvidó traer unos calcetines grandes. Bueno, a mí se me olvidó traerlo. No, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que a mí me gusta vivirlo. Pero no noto frío en la cabeza. ¿No? Pues la verdad que como no está uno acostumbrado, hace un poquito sí hace frío, pero está genial el día. Como para estar para aquí arriba. Aprovecha, hazte una foto aquí y di que estuviste en Noruega, por ejemplo. Vale, vale. Sube luego al Instagram, al Twitter, al Facebook. Hoy desde Noruega. Vale, pues entonces lo haremos, lo haremos. Lo haremos, lo haremos. ¿Tú sabes que ahora si estoy notando las orejas congeladas? Claro, del frío que hace la tiene que tener hasta dormida. ¿No? Vamos a ver. Déjenme la mano si quieres. Vamos a jugar como chiquillos chicos. Venga. ¿A quién le doy? Ya quería. Toma, te di. Ya voy aquí. Ya te voy a dar. Ya. Y a ti también. A ti también. ¡Puntería! Llevamos una hora aquí bajo la nieve. Espectacular. Un espectáculo. En mi vida he estado tanto tiempo bajo la nieve. ¿Nunca? Nunca. Y una hora. Porque tú hace una hora que está nevando ya. Sí, sí, sí. Y no para. Y no para. Y cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Y en Gran Canaria. Ni Suiza, ni... Ni Noruega. Ni Noruega, ni... Gran Canaria. Espectacular. Habría que cantar aquello de bendita mi tierra, guanche. Sí, seguro, seguro. Aquí sí, bendita. Sácala, guapa. Que esto no se repite después. Ay, mi madre. Sácala, no te asustes. Sácala. Oye, ¿por qué asusta? Esa cámara no la asusta. Y esta sí. Y tú pasando frío. Un poquito. ¿Te das cuenta lo que te quiere? Que se va corriendo. Sí, sí. Mirándose. Mirándose escondidos allí detrás del coche. Así no sale bien la foto, muchachos. Ven para acá. Y se esconde. Venga. Ahí cae todo. ¿Nieven hasta en la lona? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que hoy es impresionante. Mire cómo está el tiempo. Aquí vas a vender hoy de todo. Sí, más o menos. Porque normalmente vendemos todos los fines de semana, pero... Ahora mismo estaba diciendo los guardias que van a evacuar la zona. Sí, a cerrar, a evacuar. Así que me da que el día hoy... Para ti va a estar, a lo mejor, para estaría ahí yo, pero bueno... Lo intentamos. Hay que intentarlo, claro. En bicicleta, qué moderno, ¿eh? Esto es lo que toca en estas fechas. Este tiempo hay que aprovecharlo. ¿Usted está loco? No. De primera hora estamos aquí. Estaban las carreteras cerradas. Hicieron un circuito hace un rato. Pero ya la Guardia Civil está sacando todos los coches ya de aquí. Porque dice que es peligroso. Sí, ahí ya se está armando ya en el cruce. Hay un par de coches que están patinando porque hay mucho hielo en la carretera. Y no, a seguir ya. Amigados, hay que irse ya. Estamos en peligro ya, la gente. Venga, para abajo. Está pasando la Guardia Civil y nos está echando a todos los coches de aquí que estamos en peligro. Y que hay que marcharse, que hay que marcharse de aquí. ¡Oh! 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 ¡Oh, pena! Sinceridad que no me sale. Se me quedó una cara. Cuando llueve a la Guardia Civil tienes que irte ya. De penita. Bueno, estaba disfrutando. Me pinchó el globo. Ya está. ¿Qué vas a hacer? No, pero es que es verdad. Ahí lo escuchamos, lo estaban diciendo y era verdad. Ya era, en serio, era muy peligroso. Y había que echar a todos los coches de ahí porque se formaban unas placas de hielo y luego no pueden salir. Pero claro, yo me acabo de ver ahora con la carita de... Sí, se te quedó así. Oye, tengo que decir que nos vamos de nieve a nieve. Parece ser que Alberto en su bajada algo está pasando. Alberto, buenas tardes. ¿Qué ocurre? Bueno, y veníamos con el coche por esta zona, por la carretera, que parecía que no vio a ver absolutamente nadie. De repente vemos una linterna y nos encontramos a este grupo de chicos, todos con mantas, que vienen caminando desde Bocatauce, es decir, desde unos 5 kilómetros para allá aproximadamente caminando para ver nieve. Es el objetivo ver nieve, ¿no? Claro. Pero yo se lo pregunté cuando me vas el coche. ¿Ustedes están locos? Sí, sí, sí. Estamos como putas cabras. Porque hace un frío que no vean. A ver, señores, ¿qué es lo que más les ha sorprendido desde que salieron de ahí? La roca. La roca que hay. ¿Qué le aguanta ese minuto ayer? Hay una cosa que viene con la gorra y aguita la oreja. ¿Tiene la oreja? ¿Tiene la oreja roja, roja, fíjate? Fíjate, la oreja. ¿No te duelen la oreja? Sí, bastante. Una mala mano. Una mala mano, ¿no? Bueno, a ver, a ver, quiero que me... A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretenden encontrar allá? A ver, ¿quién me lo quiere contar? Buscar nieve, ya no una risa. O sea, el objetivo de ustedes es buscar nieve y tirarse bolas de nieve entre ustedes. Claro, ahí, a reventarle la oreja a este. O sea, ¿es el único objetivo que persigue? Sí. Tenía musiquita puesta y todo, ¿no? Para amenizar el camino. Ponla, pon la música. Pon la música. A ver, ¿qué música van a poner? A ver, ¿qué música van a poner? Trap. Fernando Martín. Pon, pon... Venga, pon la Pepe Benavente, venga. Están mola de Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Pon Pepe Benavente. No, esa no tengo, esa no tengo. ¿No tienes Pepe Benavente? Bueno, venga, pon alguna con la que no sorprendas, venga. A todos, en Buenas Tardes Canarias. Mira, una que está... Mira, esta que está de moda. Tengo que hacer un secreto. Dijimos que venía para llamar. Dijimos fechao y... Salo. Venga, bailar, bailar un poquito. A ver, vale, vale, vale. Y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá. Anda. Scooby-Doo, papá. Es la nuestra. Me noto raro. Y el pum, 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 pum. Es la nuestra, Roberto. Claro, es verdad. Y la cosa suena rá. Pero ¿sabes qué me pasa? Que si no lo oigo del todo bien, es como que no me responde todo, que solo la mitad. Pum, pum, pum. Bueno, señor. El contagio. Es fuerte, como se ha contagiado. Quiero que digan todas a la vez para buenas tardes, Canarias, ¿vale? Vale. Y griten así, porque levanten... Manolo. No, Manolo, no, no. Ah, para buenas... ¿No te quieres poner? No. Para buenas tardes, Canarias, y levantan el dedo, ¿vale? Venga. Venga. Una, dos y tres. ¡Buenas tardes, Canarias! ¡Buenas tardes, Canarias! El Scooby-Doo, papá, ¿eh? Que lo pusimos aquí hace un poquito más de un mes y ya está sonando en discoteca. En todos lados. Bueno, ¿y saben quiénes son los mejores reporteros, aparte de los del programa? Ustedes, nuestros espectadores, que han recogido imágenes espectaculares de esta gran temporal, de esta gran tormenta, y las vamos a ver. Gracias. ¡Dios! La que acaba de caer. O la que está cayendo. Mira, mira, mira. Charo Jordán, en Las Palmas. Lo cierto es que no se puede definir mejor. Mira cómo se está en la calle. Fíjense en Paco de la Garita, equipado hasta arriba en Tejeda. Aquí estamos en la cumbre, al lado de lo que está en la cumbre. Está bien, ¿cuándo? Está bien, ¿cuándo? Está bien, ¿cuándo? Estamos por aquí en Roberto, para la televisión canaria, para que en poca de esta tarde. Hay que venir bien equipado, con bolsas en los pies también, para que no se mueven los casetines. O desde Ciudad Alta, inmortalizando el momento de la granizada. Cuatro y media de la tarde, en Las Palmas, Ciudad Alta, y granizando. Lali, en pleno centro de Santa Cruz, aguantando el chaparrón. Otro espectador dentro de su coche en la feria, disfrutando de la granizada. Están cayendo granizos en la feria, ¿vale? Agüita, que nos nieva aquí. Espera que yo me haga un muñeco de nieve. ¡Redió! ¡Ole! Granizo, ¿vale? Del granizo pasamos a una tremenda nevada, en Tejeda. Como están viendo, la carretera se está convirtiendo en hielo. Se está congelando un poquito, peligroso para los coches en estos momentos. Se está acumulando una cantidad de hielo, y está congelado. No sé hasta qué punto se puede, porque todavía, como ven, sigue cayendo, sigue cayendo. Es que es ir sin parar aquí. Volvemos a Tenerife. Así estaba la carretera, esta misma mañana, en Arafo. Una instantánea para el recuerdo de nuestro amigo Raico. Imágenes de nieve, granizo o lluvia. Una serie de momentos recopilados por los mejores reporteros. Por ustedes. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Mi madre fuerte, pedazo de lluvia, es que ni se ve. ¡Viva Canaria! A lo largo de todo el programa ya saben ustedes que les damos la posibilidad de concursar con el turista. ¿Dónde estará nuestro turista hoy? Pero antes de saberlo, queremos que vean unas imágenes maravillosas, sorprendientes, preciosas, grabadas en el destino en el que se encuentra el turista César. Vean. César. César. ¡Precioso, desde luego! ¿Dónde estará el turista? Ya saben ustedes que hay un número de WhatsApp al que ustedes han ido llamando durante toda la tarde y tenemos un concursante para averiguarlo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Me llamo Lola. Lola, ¿de dónde nos llama usted? Estoy aquí en el Parque Santa Catalina. Ah, pues mire, ahí, cerquita. A lo mejor es hasta Murguera, quién sabe. Bueno, díganos, ¿dónde está el turista? Yo juraría que es la Antártida. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a ver. Correcto, amigos. Bravo. Muchas felicidades. La verdad es que está muy, pero que muy fácil. Intuyo que muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de visitar Antártida. El gran continente blanco, el continente helado. El lugar más remoto e inaccesible del mundo. Muchas felicidades. Gracias. ¡Felicidades, Lola! ¡Cincuenta años que salió a usted! ¡Cincuenta, gracias! Que los disfrute. Para que los disfrute estos carnavales. Lola, siga viéndonos. Vale. Y si no, va a ser su traje. ¿También? Claro, claro que sí. Bueno, nos vamos en directo hasta la Antártida, ahí con César. César, estás en Isla Decepción, creo recordar. ¿Es así? Así es, buenas tardes Roberto, buenas tardes Rebeca de nuevo. Estoy, como bien habéis dicho, en Isla Decepción. Que por cierto, aquí hay una base científica también española, ¿no? Esta es una isla emblemática. Además, como han visto, es una isla volcánica. Tienen arenas, playas de arena negra, igual que las que tenemos nosotros en muchas islas de nuestro precioso archipiélago. De hecho, aquí también hay aguas termales en esta zona y hay un contraste entre el frío y el calor realmente espectacular. Esto es, pues ya les digo, un sueño para todos los viajeros, para todos los que amamos los viajes, el gran continente blanco, el nova más, ¿no? El sueño dorado de todos los que nos encanta viajar y es seguro el continente más inaccesible y remoto que hay en el planeta. César, te vemos muy abrigado, muy bien rodeado de glaciares, de nieve. Tiene que hacer ahí un frío que pela, más que aquí ahora mismo, ¿eh? Pues mucho frío, mucho, muchísimo frío y eso aquí, amigos, es verano. No se olviden que estamos al sur del sur, Antártida, en la parte de abajo del planeta, evidentemente en el hemisferio sur y bueno, pues aquí hay un verano muy frío y hay, pues, hielos antárticos, todos los que quieras, ¿no? Glaciares un montón, nieve por doquier y bueno, pues están los famosos icebergs, ¿no? Que son de muchísimos tamaños, pero nos hemos topado con algunos que tienen más de 50 metros de altura y que tienen una superficie mayor, por ejemplo, a la que puede tener la isla del Hierro o incluso mayores a lo que puede ser la isla de La Palma, un solo trozo de hielo compacto, hielos milenarios que se desprendieron de los glaciares que fueron empujando contra la Tierra. No nos olvidemos que Antártida es el continente blanco, pero es un continente que tiene tierra debajo, tiene tierra, lo que pasa es que encima puede haber hasta capas de hielo que tienen 4.000 metros, 4 kilómetros de altura, ¿no? Es impresionante. César, por ahí la verdad es que no veo a mucha gente, sobreentiendo que ahí los aviones no aterrizan, entiendo que la cosa es que llegan en barco, en ferry, vamos. Pues Roberto, he llegado aquí, aquí no se viene en avión, aquí se viene en barco, desde Ushuaia, desde el punto de la ciudad más austral del mundo, en Argentina, donde hablamos hace algunos días y he venido en ese barco, que es el Ushuaia, que era un barco oceanográfico que se ha reconstruido como barco de pasajeros para turismo. Aquí en la Antártida se puede hacer turismo, somos muy pocos los turistas que llegamos aquí, pero se puede hacer, y hay que atravesar el famoso Canal de Drake, que es la unión entre los mares del Pacífico, del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, ¿no? Peligrosísimo. Hay un montón de relatos de piratas y de navíos españoles y británicos que han tenido problemas ahí porque es un mar muy fuerte. Es el estrecho, el Canal de Drake, pero en realidad es el Mar de Oces, porque fue Francisco de Oces, un español, el primero en navegar esas peligrosas aguas, ¿no? Y es el punto de acceso al continente antártico desde América. César, un lugar de cuento, todo nevado y con todos esos pingüinos que son mi debilidad. Sí, a mí también me gustan los pingüinos y la verdad es que es el animal más habitual y más común en la Antártida. Puedes ver pingüinos en todos los lugares, en el continente, en las distintas islas de la península Antártica. Y bueno, pues por supuesto con las precauciones razonables y lógicas para no importunar en su vida, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de ver y filmar colonias impresionantes de pingüinos, también ballenas, ballenas que saltan sobre el agua. No nos olvidemos que aquí durante muchos años se producía la pesca de las ballenas, concretamente aquí en Isla de Excepción es donde se instaló la primera y gran industria ballenera del mundo. Y bueno, pues la fauna es abundante, hombre, no tanto como en otros lugares del mundo, y lo que no hay prácticamente es vegetación en la Antártida, que hay muy, pero que muy poca. César, un placer como siempre conectar contigo, mi niño. Abrígate bien que hace mucho frío por ahí. Pues en eso estoy, amigos. Muy, pero que muy abrigado y ya derechito de nuevo al continente americano para seguir esta ruta que me llevará desde el sur de América hasta el norte, hasta Alaska, pero eso serán otras historias. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Antártida. Hasta la próxima, César. Qué paisaje más bonito, de verdad, con esos figuritos. Javi, ¿ya estás aquí? Claro, yo tengo que estar donde están ustedes. Con tu mundo insólito. Pues fíjate una cosa, hoy la cosa va de frío, ¿verdad? Frío en la Antártida, frío en Canarias, helados. Pues he traído una primera imagen desde Moscú. Sí, porque es un lugar donde se puede estar a menos 40 grados, y vemos cómo van a lanzar a un chico en la hamaca por hacer la gracia a una piscina helada, y de repente... No, 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 se rompe. ¡Ah! Se resquebraja. Ay, es que parece que era una piscina, parece un cristal. Ustedes imagínense el frío que este pobre hombre ha tenido que pasar. Ahí a cámara lenta la cámara. Miren cómo cae. Obviamente paran rápido de grabar para rescatarlo. Sí, sí, claro. Ustedes imagínense, le puede dar una hipotermia, ¿no? Sí. Un infarto directamente. O un infarto, yo recuerdo cuando era chico me metí en un río que se llama el Noguera Payaresa, en los Pirineos, y automáticamente del frío me empezó a sangrar la nariz, no me ha pasado nunca más. Es de tú. Así que automáticamente. Yo he descubierto una cosa con esto, que las hamacas no flotan. No, ya vemos que no flotan. Así como el viento, también puede tirarnos y jugarnos una mala pasada. Nos vamos ahora hasta Holanda. Una madre que va con su bebé con el carrito. El árbol que está al lado, no, tranquilo. Miren a qué poco metros, ahí cae. Ahí cae y afortunadamente no sufre ningún daño, ni su bebé ni ella. Pero fíjate que el tronco del árbol, el frío que tenía que hacer, obviamente tendría que estar podrido por dentro. Pero miren cómo cae. Es que tira además un cartel que se ve que estaba sujetado. Sí, sí, sí. Pero mírala a ella que no le pasa nada. Y el carrito de blanca. Tampoco. La casa ha quedado, vamos, helada y nunca mejor dicho. Es que no es serio. Tremendo, tremendo. Son cosas que pasan en la vida, ¿no? Que no está para ellos y no está para ellos y se les queda con anécdota. Viene un vídeo, atención, del que se ha hablado mucho. Uno de los más virales, podemos decir, de los últimos años. Y es que jamás, jamás, jamás habíamos visto a una rata duchándose. ¿Qué? Esto no es falso. Como te diría Nardi, ¿esto es verdad? Sí, Javi. No, como diría Nardi, que se... A ver, por favor, un poquito de silencio para explicarlo. La rata, fíjense cómo se está duchando y como cualquiera, se rasca por detrás, se rasca por delante. Esto es un montaje. Es un montaje. No es un montaje. No es un montaje. Lo podemos asegurar. Ha salido en todos los medios de comunicación, en periódicos digitales. Y hay, pues, diferentes opiniones, ¿no, Willy? De lo que puede ser. La versión que tengo entendida yo es que la rata, lo que está tratando es de quitarse el jabón realmente. O sea, le han puesto jabón. No es que se esté duchando literalmente, pero lo que quiere es quitarse. Imaginamos. Está incómoda con el jabón. Hombre, claro, es una rata. Puede ser, puede ser. Mira cómo se estrella y todo. Pero no lo tengo, claro, ¿eh? Patricia, ¿a ti te encantaría estar así como la rata? No, a mí me encantaría ver a esa rata cómo se baña. Pues mírala, ya la estás viendo. El agua, el agua. Lo que necesita ahora es el agua. Pero ya les digo, cuando todo el mundo lo vio y dice, esto no es real, esto tiene que ser un montaje. Que no, señores, que es una rata. Es que yo he pensado, ¿eh? Que es real y lo pueden ver en cualquier medio digital como en Buenas Tardes Canarias. Tiene cola la rata. Vámonos. Sí, sí, sí. La tiene metida ante las patas del frío. Está así, la tiene recogida. Hoy en día, cuando éramos niños nosotros, Roberto, no había, teníamos un teléfono en casa, no había. Mira. Bueno, nos seguimos contagiando, ¿qué vamos a hacer? Yo ya ni me acuerdo lo que tenía que decir, pero... Yo tampoco, que se me ha caído el pinganillo. Ay, no pasa nada. Iba a hablar yo ahora de la contraseña, que hoy en día hace falta contraseña para todo. Y en Cádiz, una chirigota que se ha ido a la calle para que la gente lo escuche, cantan así sobre las contraseñas que tenemos que poner en todo. Ay, qué bueno. Vean y escuchen. Enciendo el ordenador, la contraseña. El Facebook, la contraseña. La tarjeta del banco, la contraseña. Enciendo el móvil, la contraseña. Tengo yo una guía con tantas contraseñas, lo que dice la gente que no es lo mejor, he puesto la misma pato. Y es que es verdad, si es que para todos nos piden contraseñas. Claro. Imagínate, varias cuentas de Hotmail, ¿no? De Gmail, Hotmail, de la empresa. Las redes sociales, el Facebook. Las redes sociales, el Facebook, el móvil. El banco, el móvil. Es que es verdad, si tenemos varias para todas, habría que llevarlas apuntadas, ¿no? Sí. Por eso, la misma pato. La misma pato. Vamos a ver un cerdo sillón o cojín, como quieran verlo. Es un cerdo que está ahí durmiendo, durmiendo, pero el perro lo molesta. Por favor, escuchen. El cerdo se está quejando y dice, no me molesten. Escuchen, escuchen. Ay, 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 como... Escuchen, escuchen. Pero es que incómodo. Me encantó, Javi. Pero qué pasado el perro, ¿eh? Es que se aburre. Es que se aburre el perro. Bueno, déjalo, pobrecito. El perro yo creo que quiere jugar con él, pero no. Vamos a ver. Y el cerdo nada. A ver, todo esto está muy bien, pero ¿quién tiene ese pedazo de cochino dentro de casa? Mira, ahí se despertó. Por el amor de Dios. Aburrido que lo tenía ya. Mira, una cosa. De ese tamaño. Una cosa. Este cochino no tiene pinta de oler mal. Y es más grande que un vietnamita. Sí, es peludo. No digo por qué huele mal. Mírate qué limpito está, las patas y todo. Este cerdito está en casa. Sí, sí, sí. Y es amigo del perro, por supuesto. No, no. Bueno, amigo, hasta ahora. Es el perro. ¿Tú tienes un cerdo de estos en casa? Yo sí. Sí, yo la veo. Yo a Blanca me la imagino acariciándolo en el salón. Sí. Qué lindo. Y el niño arriba, ¿no, Blanca? Eso, eso, eso. El chalito arriba. Tranquita. Y el nombre que le pondría a Blanca. Toby. Toby. Toby con el cerdito. Chanel. Vamos a ir con otro juego, iba a decir. Espera, espera. Es muy bueno. ¿Chanel? Chanel. Chanel. Oye, ya te he dicho que el cerdito no huele mal. ¿Cuántos de ustedes saben jugar a los bolos? Porque yo no tengo ni idea. Yo han jugado mucho. Tengo una amiga que tampoco sabe, pero esto no nos ha pasado nunca. Es decir, que vayas a tirar los bolos y mira a esta señora. Ya no es que desvíes la bola. No, es que la bola se va a tomar por tele. Ahí. ¡Ay, Dios! A la tele. Es que tiene que tirar. Yo creo que no sé si luego tuvo que pagar la tele o no. Hombre, claro. Lo más probable. Hombre, pero eso tiene que estar asegurado. Es que tiene que tirar. Hombre, por la que no. Mira que yo soy malo jugando a los bolos. Que mira que he tirado bolos y se me ha ido por... Mira, mira, mira. Ahí rompe la tele. Porque se enfadan los tipos, ¿eh? Si te equivocas. A la cabeza de alguien. ¿Le fastidias la partida? Sí, si te vas a otra pista, le fastidias la partida. ¿Y me puedes dar a alguien? Willy, ¿te has echado pedida de mano alguna vez? No. ¿No? No. Mira, tiras a dos bellas y gritas al lado. ¿Cómo es que hoy sería una pedida de mano de Willy? Venga, Patricia. Ah, sí, sí, sí. No, porque está prometida y voy a... Bueno, ahora te cortas. Ahora te cortas. Bueno, digo esto porque vamos a ver una pedida de mano donde la novia no se lo cree y se pone tan nerviosa que no le mira a los ojos. ¿Qué es eso? Él está ahí diciéndole cariño. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? Se tapa la cara. En ningún momento, en ningún momento le mira. Pero baila, pero baila. Y hace todo lo posible por decir, estoy contenta. Ahí lo podemos ver. Pero, ¿esto qué es? Que no le mira, ¿eh? Estoy intentando que le mire y... ¡Y no le mira! Y aquí estamos, bien acompañados por el grupo Acuarela. ¡Fuerte el aplauso! Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ustedes vuelven al programa porque nosotros estamos de carnaval y si hay algo que nos gusta es mover el cuerpo, menearlo y estar disfrutando nosotros también el carnaval. Y hoy nos traen un tema muy movidito de carnaval. ¿Cómo se llama? Sí, una canción que hicimos que se llama Me voy pa'l carnaval. Ah, que la han hecho ustedes. Sí, sí, por supuesto. Perfecto, son maravillosos. Y además, si dicen ustedes, me voy pa'l carnaval, nosotros luego les acompañamos. Vale, perfecto. ¿Qué vas, en carroza, caminando, disfrazado? Normalmente me llevan en coche, pero este año si quieres voy contigo, sin problema ninguno. Pues venga, buscamos carroza. Muy bien. Acuarela, señoras, señores, me voy pa'l carnaval. ¡Fuerte el aplauso! Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Quiero hasta que amanezca. Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Me voy pa'l carnaval. Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Quiero hasta que amanezca. ¡Espraza, te! Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Me voy pa'l carnaval. Ya resuenan los tambores, veo luces de colores. Me pinto mi carita y me pongo mi disfraz. Me voy a los mogollones. Ya me voy preparando. Porque esta noche quiero, yo quiero carnaval. Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! La rinquero está en que amanezca. Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Me voy pa'l carnaval. ¡Dímelo, Jota, dímelo! Tú podrás tener muchos followers. Tendrás muchos hashtags. Tú serás Tending Topic. ¡Qué bonito! Pero nunca tendrás el swing de... ¡Acuadera! ¡Durísimo! Jota, carga y dispara ese swing. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, qué bote! Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! La rinquero está en que amanezca. ¡Qué vacío, compadre! Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Me voy pa'l carnaval. Esta noche quiero fiesta. Murgués y compasas, carrosas y chiringos. Llegó mi carnaval. Esta noche quiero fiesta. Hasta que amanezca. Con acuarela tú vas a disfrutar. Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! La rinquero está en que amanezca. Esta noche quiero fiesta. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Me voy pa'l carnaval. Dame, dame, dame. ¡Mambo! Si tú quieres que los pies se muevan. ¡Acuadera! Familia, les traigo un coro bien sencillo que dice así. Sígueme. Fiesta, fiesta, yo quiero fiesta. ¿Qué tú quieres? Fiesta, fiesta, yo quiero fiesta. Te la traigo yo. Fiesta, fiesta, yo quiero fiesta. La noche entera. Fiesta, fiesta, yo quiero fiesta. Y ahora todo el mundo. Fiesta, fiesta, yo quiero fiesta. 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 Con la mano arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! Para todas las Islas Canarias. Fiesta, 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 yo quiero fiesta. ¡Bravo! ¡Bravo! Cada vez que viene Nos pegamos una juerga Oye, nosotros de verdad Montamos la fiesta, ¿eh? Sí, sí, sí Chico De verdad ¿Serán fijos en carnavales? Vamos, prácticamente en toda Canarias Ya es el segundo año que vamos a los carnavales Y yo espero que sigamos Te invitas muy bueno, ¿eh? Sí, sí, está muy bueno, está muy bueno Está bailando Bueno Debido a los carnavales mañana precisamente Nosotros mañana empezamos a las 4 menos cuarto O lo que es lo mismo, 15.45 Qué culta Porque después Televisión Canaria va a retransmitir La Gala de la Reina de la Tercera Edad Y Festival de Agrupaciones de los Mayores En Santa Cruz de Tenerife En ese recinto ferial Recuerden, mañana después del Telenoticio Pegado Buenas tardes, Canarias Así que les esperamos mañana No falten, hombre Que es un poquito antes Después duermen Y tendremos fiesta ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!